David Luna es un político profesional, eso no se encuentra fácilmente. Hoy en Ser o No Ser, de ahí el podcast vamos con David Luna. ¿Qué significa ser un político profesional? A usted y a mí nos van a obligar a que nos transportemos en taxi y no en Uber. A mí me parece que eso es restringir las libertades. Sobre el proyecto de ley del cannabis, oí que usted todo el tiempo estuvo hablando a favor, a favor, a favor, y en el momento de votar, votó en contra. Entonces nos tocó traicionar a Vargas Lleras. Como hizo Santos con Uribe. Yo, desde mucho tiempo atrás, sabía que Gustavo Petro iba a ser presidente. Lo que di en la presentación que tú acabaste de oír, es verdad, ahí te adelanté un poquitico cuál va a ser el objetivo mío en este encuentro. ¿Alguna vez te oí hablar de ser político de una manera en la que yo no le había oído nunca hablar a nadie? De repente sea porque yo no me la paso entre políticos y sea muy común, pero acéptame que yo no se lo había oído hablar a nadie. Y dijiste básicamente que era tu profesión, que tú eras un político de profesión. Y eso me pareció importantísimo, ¿sabes? Porque creo que eso tendría que ser así. Es más, debería exigirse una mínima preparación en ciertas áreas del pensamiento para poder ejercer la política. Claro, yo sé que lo que estoy diciendo significa la muerte del concepto de democracia popular. Lo sé, pero es que, y ya con esto te voy a pedir que me desarrolles. Alguna vez cuando yo estaba adolescente, muy joven, alguien estaba hablando mal de los políticos. Y mi hermano Fernando, que descansa en paz, salió en defensa de los políticos. Pero no de los políticos ni de los de derecha, de arriba y de abajo, no. No, de los políticos per se, en esencia. Y dijo una cosa que me suena desde ese momento. Y dijo, el hecho de que la gente odie la política y que diga que los políticos son unas ratas y que son etcétera, etcétera, independiente de que sea cierto o no, pero el hecho de que la gente lo haga, hace que sea muy poca la gente que quiere participar en la política. Porque nada le conviene más a los interesados en verdaderamente tener poderes favorecedores que a nadie le importa la política. Entonces, quiero que arranquemos porque me desarrolles esta idea, si es que estás de acuerdo, si te entendí bien, si sí voy por el camino correcto de esta conversación. Bueno, Mauro, primero que todo, muchas gracias a ti, a hermano, a todo este equipo maravilloso. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque no he estado en muchos podcasts y algo de nervio se siente, la verdad. Entonces... ¡Tome trago, hombre! ¡Tome trago! Más tardecito, ahora voy a tomar un vasito con agua. Mira, yo coincido plenamente en el análisis que acabas de hacer básicamente porque al que menos le interesa que la sociedad se interese en la política es al mal político, porque hace cálculos. Entre menos gente vote, a esa persona le es más fácil salir, salir elegido. Y obviamente tiene su cauda, tiene su organización política y solamente la alimenta a ella, no piensa en el bien común. Entonces, esa es una primera reflexión. Entre más se meta la gente que no le gusta la política, por ejemplo, elegir bien, más difícil le van a hacer a los malos políticos salir electos. Lo segundo, los políticos nos metemos hasta en la cama de cualquier miembro de la sociedad. La verdad es que definimos reglas sobre muchísimas cosas casi que íntimas y por esa razón, solo por esa razón, valdría la pena buscar personas que se identifiquen ideológicamente o filosóficamente o que uno vea que actúan con principios y con valores más allá de que uno los comparta o no. Y lo tercero, hace unos días en los comentarios de redes sociales pues uno recibe todo, insultos, vaciadas, amenazas, también aplausos de vez en cuando. Alguien decía, usted lo que es es un vampiro de la política, lleva viviendo del Estado 20 años. Y yo le contestaba a esa persona y le decía, sí, es cierto que a mí en los últimos años el Estado me ha pagado el sueldo, pero es que cada cuatro años he puesto a consideración mi nombre y son las personas finalmente quienes me eligen. Son los miembros de la sociedad quienes determinan si yo continúo o no continúo. Entonces esto tiene, creo yo, un impacto importante para que entendamos que el voto vale mucho más de lo que nos imaginamos y que la decisión tiene mucho que ver con nuestra vida. Un político define en qué te movilizas tú en el servicio público, si lo puedes hacer en un Transmilenio, en un Uber o en un taxi o en una patineta. Te pueden sacar de tajo cualquiera de esos elementos en un minuto. Y dos, sobre lo de la profesionalización de la política, es porque yo comencé mi carrera muy chiquito, 18 años, y he ido peldaño por peldaño, escalón por escalón. No me he brincado ninguno, ninguno. Comencé de miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, después fui edil, después concejal, así sucesivamente. He perdido, he ganado elecciones, pero finalmente he entendido que el Estado es como pues una carrera médica. Si tú no sabes cuáles son los órganos del cuerpo, pues de entrada no puedes ir a operar el corazón porque matas a tu paciente. Un poco que pasa lo mismo. Y esas reflexiones muy pocas veces se hacen. Perdón, lo interrumpo, ya que pasamos a la primera pregunta. Los paro aquí para recordarles que nos sigan, nos compartan, se suscriban, le den like y nos sigan porque queremos crecer, queremos seguir creciendo porque ser o no ser el podcast es la voz de los que son. Y la verdad es que lo que no sabe David es que ahorita viene el alma de quien queda hacerle una pregunta. Entonces, vamos a ver cómo la sortea. Gracias, Jésar. Y díganles a ellos o que se suscriben o salgo yo. ¿O sale usted en la pantalla más seguido? Sí, exactamente. Sí, se pone frente a la cámara. Sí, David, ya retomamos, pero si esto es importante, un aliado es Kenke. Kenke es un colectivo musical de un colombiano que en la Florida está realizando una dimensión de trabajo para músicos que por estos días tienen la vida complicada porque el mercado de la música se complicó de grandes celebridades de la música colombiana y de América Latina y Kenke es un colectivo musical donde se acoge la música del mundo entero para producir música para el mundo y para nosotros. Es música completamente colombiana y extensiva al mundo y a América Latina. Kenke tiene un alma. Y ahorita te voy a hacer una pregunta. Eso es importante que lo sepas. Kenke es nuestro primer aliado y gran aliado. Ahora sí. Qué maravilla lo que hace Kenke. Eso sí, todas las felicitaciones y el apoyo es lo que yo pueda servir. Qué gracias. David, retomo. sigo todavía haciendo la construcción argumental a partir de una maqueta y la maqueta es una maqueta de pensamiento. Claro. Es el concepto político profesional. Que mira que a mí particularmente me resulta un concepto de una gran profundidad y de una gran apetencia. O sea, pienso en los sacerdotes. Los sacerdotes son guías espirituales profesionales también. pues, tienen una tendencia de fe, pero en el fondo eso es lo que es un sacerdote o es lo que es un psicólogo, ¿no es cierto? Es un guía de salud mental profesional. Un político profesional pensando en una persona que se especializa en la comunicación entre el líder y la sociedad que necesita ser organizada para poder conversar y encontrar cuáles son los equilibrios más convenientes en términos en términos de pensamiento y de todas las demás cosas entre la sociedad y sus dirigentes. Y un político que se especialice en eso y que además de eso trabaja en función de eso, a mí me suena de verdad el mundo ideal. Supongo que ese es un ideal. Tú me corregirás. Ese político no exigiría un votante calificado y si me explico que es que me metí en un territorio complicado votante calificado. Maurio, esa pregunta es difícil y tal vez la respuesta sea políticamente incorrecta porque la democracia yo creo que es un sistema imperfecto y cuando tú buscas que haya un político con X condiciones académicas para ser elegido o en su defecto con un votante calificado yo creo que la restringes porque finalmente ser elegido pues requiere ser nacional y tener X años más de los que se requieren y es lo que tú tengas la capacidad de transmitir seguramente de comprometerte ojalá cumpliéndolo y de convencer o sea no se le puede limitar a quienes quieran participar en procesos electorales o de lo contrario creo yo se estaría limitando tanto el derecho a elegir como la democracia el votante calificado quien lo construye o quien lo delimita pues yo creo que el mismo ciudadano y que ser calificado y que no yo creo que calificado es igual a informado muchas personas salen el domingo por la mañana y saben que van a votar gobernador alcalde y concejales y dicen yo voy a votar por el gobernador que le he leído su propuesta pero los otros dos no tengo ni idea voto ahí por el que me diga el vecino más allá de si eso no es calificado pues lo que sí claramente es que no está informado y ese no estar informado le puede causar un daño gravísimo a la sociedad o sea puede terminar votando una persona por alguien que piense diametralmente distinta a lo que a lo que el votante está sintiendo o está viviendo entonces ese votante que tú denominas calificado yo creo que es el votante informado que cada día más tiene esta sociedad que se pregunta yo en qué digamos arista o en qué espacio del entorno filosófico estoy y me identifico con estas personas que van a defender estas causas y eso me parece a mí que es muy necesario tal vez tú no te acuerdes de esto pero hace siete u ocho años yo te pregunté a ti hombre usted qué opina de mi historia y lo primero que tú me dijiste es escríbala y yo me di a la tarea y duré mucho tiempo escribiéndola como uno quiere escribir digamos o la historia o la propuesta o en su efecto la promesa yo creo que el votante también tiene que escribir qué es lo que está buscando de esa persona para entre lo que él está buscando y lo que están ofreciendo pueda haber un match pueda haber una sintonía todavía estamos lejos de eso pero cada día estamos más cerca porque porque yo sí creo que la ciudadanía cada día es más activa en identificar quién piensa o qué espera de la persona que va a representarlo a representarlo mira voy a ordenar nuestra charla porque quiero quiero que sea muy útil para que la vea sobre todo por lo que tú tengas para aportar yo no sé mucho yo realmente aquí me siento mi combustible aquí sentado es la ignorancia te lo juro no lo digo por modesto lo digo porque así es como la juego yo la juego a no saber para que tú me digas porque si yo ya sé es una trampa para que tú digas lo que yo necesito entonces realmente yo no sé para dónde vamos y se están abriendo en la conversación dos niveles un nivel que es el nivel de lo hipotético y ideal que es donde te digo el potente calificado el político profesional o sea estoy hablando del territorio de lo más ideal y ahora te quiero pedir que lo conectemos con lo real y te voy a dar mi punto de vista yo creo que en Colombia imaginar que una persona está informada suena bien pero yo creo que es un suelo frágil porque desafortunadamente en el mundo entero y en Colombia también nos estamos informando desde las redes sociales no desde fuentes realmente profesionales de información entonces yo creo que el votante colombiano es un votante muy aturdido en todas las alas en todas te lo digo ayer en uno de estos youtubers que yo veo que le estaban cascando a la manifestación de la ultraderecha o de la derecha o como se llame esto y ponían ejemplos de gente que no sabía porque estaba paredada les preguntan y realmente no saben y le pegan el codazo a la amiga para que la amiga le diga todo esto y yo le decía a Yesenia pero lo mismo podríamos hacer con los de la izquierda y se haría igual o sea los de la izquierda tampoco están mejor informados cuando se trata de eso se trata de que te dijeron que leíste en redes sociales porque además de eso ¿a quién le crees? lo que se contrapone a lo que tú dices desde donde yo lo miro es que la información desde las redes sociales es falsa es que te refuerzan todo lo que quieres oír y saber ¿qué piensas de eso? dos cosas yo tuve el privilegio de ser ministro de tecnología de la información y las comunicaciones y nunca voy a olvidar una charla a la que me invitaron y me dijeron los directores de los periódicos los periódicos van a desaparecer se los van a llevar por delante las redes sociales y en ese momento el invitado era uno de los digamos de las cabezas de Netflix que dijo o que respondió a esa pregunta con esta frase dijo televisión va a haber para rato va a haber 30 o 35 años de televisión las plataformas digitales no van a acabar con la televisión y un filósofo que estaba ahí dijo mire los medios de comunicación existen o dejarán de existir depende de si generan o no generan confianza esa es el primer la primera reflexión que yo hago la segunda yo sí quisiera que cada día hubiese más información que la gente leyera más a profundidad y menos el titular o el link que le manda uno la tía o la mamá y muchas veces uno termina cayendo la noticia falsa porque le llega el link ni siquiera lo abre y lo reenvía al grupo familiar y por allá un primo le dice hermano esto es mentira y bueno y el oso la vergüenza es aterradora pero sí nos falta muchísima profundización en temas de estado de política de país porque son muchos los bollos que tenemos como sociedad todos los días estamos pensando en ver cómo logramos lo del mercado cómo logramos lo del colegio el pelado etcétera y llega un momento que tú usaste la palabra correcta nos aturde entonces yo no estoy diciendo pues que todos los días estemos pendientes del debate de la discusión del presupuesto pero lo que yo sí estoy diciendo es que cuando tengamos ese derecho a ejercer pues hagamos un esfuerzo un poco mayor para saber verdaderamente si la persona que dice que es de izquierda o la persona que dice que es de derecha es verdaderamente perteneciente filosóficamente a esa corriente y cómo lo hace uno pues indagando cómo ha votado qué ha hecho qué no ha hecho etcétera eso es un tema evidentemente complejo pero eso es lo único que va a permitir que haya una cosa que los gringos llaman la cuentability yo te invito a que hagas una encuesta en una comida o en un desayuno esta noche o mañana a ver cuántos de los que están comiendo contigo recuerdan por quién votaron la última vez te garantizo que no va a ser más del 50% de los asistentes porque no haya cuentability porque yo no le pido digamos cuentas o le exijo cuentas a la persona por la que voté entonces ahí hay una contradicción grande en el entendido y vuelvo y repito la primera reflexión que los más interesados en que la gente no se entere o que la gente no vote son los que toda la vida han manejado el poder porque si hay más gente votando autónomamente que no le den una lechona a cambio o una teja o una camiseta o una cachucha sino que vote porque le dé la gana pues se vuelve prácticamente como debe ser intocable ese 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 ejercicio ciudadano bueno y tú y tú tú crees que 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 salgamos de no de lo ideal que en algún grado de sociedad en la vida real David pues yo sí creo que en nuestro país yo sí creo que en las ciudades o mejor dicho este es un fenómeno más urbano que rural yo creo que cada día en las ciudades sobre todo en las ciudades capitales pero en todas las ciudades hay lo que se denomina voto de opinión la gente vota literalmente por el que le gusta y por el que le da la gana afortunadamente pero todavía es muy superior muy superior yo me atrevería a decir 70-30 el porcentaje de ciudadanos que votan esperando algo inmediato y momentáneo o que le den una plata o que le den una invitación a tomarse un aguardiente o que le den algo a cambio solamente cuando ese porcentaje vaya disminuyendo es que va a haber verdaderamente posibilidad de atacar lo que se denomina la corrupción política que es vota por mí yo te doy algo a cambio y el que le dio algo a cambio espera que el Estado le dé algo a cambio para poder subsidiar o pagar ese entramado que lamentablemente pues sigue vigente no en Colombia en muchísimas otras democracias democracias modernas y avanzadas todavía en el mundo hay muy pocas pero hay unas más digamos avanzadas que otras que bueno que tengas esa visión como se llamaría yo armónica de la situación me agrada mucho me agrada mucho oír que una persona en tu posición pueda hasta el momento mantener esa armonía mira ahí viene el momento en que cuidado David se maneste eso bienvenidos al momento KENKER suena brindar esa es la que loca tenemos una relación hola me lo doctor David ve que me ha venido otro muy elegante este man es senador este man es senador de la república ven y te digo vos vos que siempre has sido y te has caracterizado pues según lo que ve uno porque uno no sabe mijo uno no sabe eh ha sido un man correcto así como elegante así como como que te digo yo como una melodía de esas de Cerulli tranquila sin escándalos ni nada para que te metiste en el partido es que partido radical radical como te parece lleno de corruptos para que te metiste a hacer more reggaeton por allá para que háblamelo contámelo este man siempre es eso al punto él nos saca del frío al punto si él va a derecho contesto ya dale pero ayudémosle a contextualizar a KENKER porque es que a mí me gustó mucho lo que KENKER advierte y debo decirlo suena horrible porque suena de una petulancia y todo lo que sea pero la gente me dice petulante también todo el día entonces no importa y eso que no lo conocen si si tú no tuvieras la hoja de vida en blanco que tienes en términos de honestidad no estábamos aquí sentados muchas gracias Mauricio eso es una claridad que quiero que tengas así a mí me preguntan si yo entrevistaría o conversaría con ciertas personas muy ilustres y muy rebombantes y que le harían mucho bien no hay posibilidad no hay posibilidad ahorita no voy a decir nombres de esos porque no vale la pena pero la gente ya que me conoce sabe que bajo ningún millón de dólares yo me siento con ciertas personas entonces me gusta mucho como arranca KENKER porque me gusta mucho que él lo resalta te advierte y si saltemos a la piscina ¿tú qué haces ahí metido? de una de una yo usé en la campaña pasada una frase que fue muy cuestionada pero finalmente fue importante y es que yo decía yo me llamo David Luna yo soy googleable búsquenme google búsquenme google y verán que mi historial en casi 27 años de carrera pues es un historial limpio uno se puede equivocar y puede fallar y seguramente puede tomar decisiones acertadas o no pero finalmente como decía Mocus el recurso público es sagrado y o tú te metes a hacer negocios o te metes a hacer política ambas cosas son una bomba atómica salen mal ¿por qué digo eso? porque le agradezco a KENKER esa introducción y te agradezco a ti esas palabras y yo tomé la determinación de ser el cambio dentro del cambio radical yo creo en los partidos y yo creo que los partidos políticos son fundamentales para la democracia sobre todo para que la gente se pueda identificar con la ideología pero pues tampoco soy bobo sé perfectamente los problemas y las dificultades que nuestro partido ha tenido un costo altísimo y han asumido finalmente la responsabilidad de las personas desde el punto de vista penal cuando se han equivocado y la responsabilidad política es la que carga el partido esa cruz de tener que soportar que en determinadas regiones del país han metido las manos donde no corresponde pero yo sí creo que es fundamental tratar de cambiar las cosas desde adentro no te voy a usar el argumento de que todos los partidos han tenido problemas nosotros tuvimos problemas nosotros tenemos problemas y sí estamos haciendo un esfuerzo grande creo yo con una bancada coherente una bancada unánime unificada que vota por lo que salió a defender durante el proceso electoral entonces son decisiones muy jodidas en la vida pero que finalmente creo que responden verdaderamente a un interés y a una intención en este caso que yo sí creo que pues hacer política desde fuera de los partidos es muy fácil y yo lo hice muchos años yo me presenté por firmas en muchas oportunidades pero cuando llegaba a las corporaciones públicas llámese a la JAL al Consejo al Congreso pues era una voz que no tenía la suficiente fuerza para que lograra que nuestras ideas salieran adelante entonces creo que como se dice se ha enderezado el camino falta mucho por hacer pero mi labor definitivamente si es alejar esos vicios que en el partido y en la política ha habido y hubo en el pasado mira voy a voy a voy a voy a proporcionar una figura Ger y que anotemos esta figura porque se me acaba de ocurrir porque podría ser otro derivado esta figura siguiente nos vamos a quedar encerrados tú y yo en un ascensor ese es el juego se me acaba de ocurrir nos vamos a quedar encerrados tú y yo en un ascensor la alarma entonces llaman a los bomberos y nos dicen que se esperen que 10 horas porque es que todo el mundo está ocupado suele pasar pero no podría pasar que se vayan y podría pasar cualquier cosa nos quedamos tú y yo 10 horas en un ascensor aburridos como unas ostras y yo te voy a decir oiga venga de verdad explíqueme no tenemos nada más que hacer estamos aquí encerrados los dos tenemos claridad de que no le estamos haciendo daño a nadie y ferezco que al salir de aquí lo que se quedó aquí se quedó si es que salimos si es que salimos entonces tú dices ok yo David Luna que tengo un norte clarísimo de lo que es mi propósito de vida y mi propósito de vida es el servicio político necesito un partido que me avale un punto de partida básico soy futbolista necesito un equipo de acuerdo ok si no voy a jugar solo de cancha en cancha oiga que yo que yo no pues está bien entonces necesitas equipo y te paras y miras el panorama de los equipos todos estos millones de mil rayos en la palabra o liberal conservador la cantidad del abanico que hay 35 35 hay son 35 35 y la última reforma electoral permite tener más partidos todavía gracias ¿por qué escoges? y nosotros lo preguntamos ¿por qué escoges? no ¿por qué escoges? lo primero es que con la edad antes no lo era ahora soy medio claustrofóbico entonces ese momento en el ascensor no hubieran hablado no 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 antes no me daba temor hoy me generaba tal vez por lo que ya soy papá entonces pero para responderte la pregunta yo sí creo que había digamos tres herramientas importantes la primera para meternos en política más allá de que se venga o no se venga la hoguera digital yo desde mucho tiempo atrás sabía que Gustavo Petro iba a ser presidente dos yo sabía que iba a controvertir respetuosamente como lo hago porque yo hago oposición no daño con Gustavo Petro y tres yo necesitaba un partido que tuviera convicciones firmes que no se fuera a vender por un cambio de lentejas por un plato de lentejas perdón y yo analicé la foto como tú la estás analizando y dije hay solamente dos partidos que van a llegar a ser oposición el centro democrático con el cual tengo distancia filosófica y cambio radical con quien tenía obviamente gran prevención por lo que hablamos en la pregunta anterior pero donde sabía que era un partido que era firme con sus convicciones y sobre todo que había hecho que sabía ejecutar y tomo la decisión con fundamento en ello sabiendo que tengo un reto enorme de lograr transmitir que la política se pueda hacer distinta volviendo tal vez a la segunda pregunta que la política se pueda hacer con base en la opinión que la política no tiene que ser una transacción que la política se puede lograr con base en transmitir las ideas en estos días estuve en una entrevista y me preguntaron bueno y usted qué es lo que defiende del partido cuáles son sus ideales y arranqué y ya cuando iba por el segundo punto me pararon y me dijeron no 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 eso está muy aburrido hablemos de otra cosa tal vez tenemos en Colombia y seguramente en muchas otras partes como la no iniciativa de permitir que ese debate filosófico sobre las cosas de fondo se den yo sí creo que acá hay unos temas que son fundamentales recordar y uno de ellos es uno de los problemas más jodidos que tiene este país sí es la violencia el narcotráfico y seguramente otros pero es la vivienda digna acá seguimos teniendo un déficit de vivienda digna enorme y yo sí creo que este partido hizo un esfuerzo grande por tratar de cerrar esa brecha otro de los problemas que tenemos muy jodidos es el tema de agua potable y yo creo que este partido hizo un esfuerzo grande para cerrar esa brecha entonces para no entrar en la materia ya puntual yo sí creo que acá hay unos temas que a mí me identifican en el hacer en el hacer una cosa es echar buenos discursos otra cosa es convencer incautos pero otra es hacer y para estar en el estado pues tú tienes además de las sillas una serie de normas que tienes que cumplir para poder hacer yo soy eso yo soy un ejecutor a mí me dijeron qué era lo que teníamos que hacer producto de una nueva política de tecnologías la ayudé a construir la ayudé a modificar en algunos casos y la sacamos adelante entonces yo siento que eso para mí fue una pieza fundamental en la en la decisión que tomé con los riesgos y con las dificultades que se tienen pero dos yo también siento que acá hay unos espacios de aprendizaje yo le he aprendido a muchas personas en la vida que por distintas razones en la coyuntura política han salido o mal parados o con imagen negativa pero que finalmente yo le reconozco muchas cosas y a mí me gustó a mí me gustó y yo le agradezco muchas las cosas que aprendí de tipos como Peñalosa o como Santos o como Vargas que me ayudaron a construir digamos metodología para verdaderamente comprometerme solo con lo que soy capaz de cumplir entonces ese tipo de cosas pues hoy la gente las piensa mucho antes de decir ¿cómo voy a quedar yo con las personas que nos están viendo en este podcast si yo digo que Peñalosa fue un buen alcalde o que Santos fue un buen presidente o que Vargas fue un buen vicepresidente pues seguramente muy mal con muchos de los que me oyen pero yo tengo un discurso y sobre todo una línea de acción yo no le hablo a esta audiencia de una manera a como le hablo a otra audiencia no cada cual está en su derecho de echarme la madre de regañarme de estar en desacuerdo conmigo o de pronto de identificarse yo sí creo que eso requiere mucho en la política y te voy a poner un ejemplo Mauro estamos hablando últimamente de paz y de seguridad la paz no es propiedad de la izquierda pero tampoco de la derecha la paz es un derecho y hablemos de otro tema que es muy delicado la seguridad la seguridad no es propiedad de la derecha y tampoco de la izquierda la seguridad es un derecho a mí que me empaque en ese cuento que es que la seguridad es propiedad de un expresidente o que la paz es propiedad de un presidente no, no, no la paz es propiedad de nosotros y eso es lo que yo trato de decir en política si usted personaliza la política va a fracasar porque la política permanece y los líderes se van se mueren como cualquier ser humano tengo tangón de preguntas pero preguntas genuinas preguntas pero tengo una tengo hace rato esta es una pregunta voy a necesito elaborarla un poquito solo como de la abejita con nadie vamos a dar un premio no, no, no lo que pasa es que tengo que elaborarla o sea no voy a empezar por la pregunta pero necesito que me escuche la elaboración claro que sí yo soy un ciudadano normal no soy periodista soy una persona del común y corriente ¿cómo le voy a crear a los políticos si de inicio de puro inicio los nombres de los partidos son mentira los conservadores solo quieren conservar sus trabajos los liberales son conservadores del centro democrático ni de centro ni democrático porque allá es lo que diga Uribe y cambio radical lo único radical que quiere es que quiere mantener las cosas iguales no quiere hacer un cambio entonces ¿cómo les creo? muy buena pregunta y muy difícil respuesta claro que hay que reflexionar sobre los nombres pero más que sobre los nombres hay que reflexionar sobre los principios y los valores de los partidos miren pero el nombre no debería ser parte de esos principios y valores pero total pero total y total porque es finalmente lo que la gente identifica inicialmente pero no es lo que la gente evalúa finalmente cuando una persona vota por cambio radical o por el partido liberal o por cualquier otro pues termina votando más por la persona que por el partido y ahí hay un grave error hay que votar por el partido porque finalmente el partido es el que define quién pues está representando a esa colectividad en una corporación pública hasta hace no muy poco tiempo hablemos de un tema complejo en un mismo partido había una persona que estaba de acuerdo con la despenalización del aborto y una que estaba de acuerdo con la penalización del aborto hay una controversia muy grande y una contradicción muy grande lo que uno espera es que por lo menos los partidos pues tengan la digamos firmeza y por supuesto la transparencia de decir acá estamos con posiciones y las posiciones son fundamentales asumirlas o sea que tuvo que agacharle la cabeza al jefe del partido no 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 lo que hay que hacer es saber en qué partido se matricula uno porque si uno se matricula en un partido que tiene unos estatutos publicados hace 50 100 200 años o 5 o 3 años como los que están apareciendo ahora pues lo primero que uno tiene que saber si piensa o no igual a esos estatutos mi profesor de derecho penal que no es el doctor Cancino que oí ese maravilloso podcast que hicieron hace unas semanas otro profesor de derecho penal muy buen profesor de derecho penal decía ¿qué sería lo primero que usted haría si lo nombran en un cargo público? entonces mis compañeros y yo decíamos no pues revisar con quién voy a trabajar revisar qué presupuesto hay revisar cuáles son las ejecutorias que me corresponden y él decía no lo primero que hay que hacer es leer el manual de funciones para saber usted qué puede hacer y qué no puede hacer lo propio con los partidos lo primero que hay que saber es qué es lo que están pensando los partidos pero hoy esa dinámica electoral a lo que está llevando es que la gente solamente haga el cálculo matemático a mí me es más fácil ser elegido en este partido o en este y terminan metiéndose en unos partidos donde pues terminan pensando distinto y por eso pasa lo que pasa por eso es que tú dices ahora el jefe dijo tal cosa y sancionaron al congresista porque está claramente digamos en contravía de lo que dicen esos estatutos del partido entonces esa complejidad de la política que finalmente no le corresponde o por lo menos no le no les dé inmediato análisis al ciudadano si le corresponde al político y ahí es donde puede haber una gran diferencia creo yo en pues tomar decisiones por coyuntura política que tomar decisiones verdaderamente porque estás alineado con una tesis a ver a ver si estamos en el ascensor ya llevamos dos horas hay mucho calor no se sabe si de verdad están viniendo por nosotros son como las 7 de la noche cada vez se oyen menos sirenas cada vez se oye que más la gente se fue del edificio y tú y yo estamos allá a la espera de que nos saquen y entonces tú me cuentas esto y yo lo recibo y te pregunto con la misma desprevención que recibo lo que me dices a ver David la pregunta que te hace Germán me lleva a pensar que si tú estuvieras en el partido liberal bajo la dirección legítima porque fue elegido legítimamente eso no significa que sea edificante pero legítima de César Gaviria con todos los bandazos que ha dado conceptuales e ideológicos César Gaviria en la dirección del partido tú como militante del partido como senador o lo que quieras tú haces caso o te vas o qué haces pues seguramente tendría la posibilidad si no estoy de acuerdo con una de esas directrices irme irme porque claramente me están imponiendo algo que no está en acuerdo a lo que los principios del partido representan o a lo que los estatutos del partido representan lo que yo quiero decir con esa con esa pregunta que le contesté a Germán es que primero fue lunes que martes antes de inscribirte en un partido y de salir a conseguir votos por ese partido tienes que saber verdaderamente qué representa ese partido voy a tratar de poner ejemplos que no generen polarización política porque para qué pero si puedes a mí me gustaría y verdad lo pregunto legítimo genuino básico usa el cambio radical cuéntame cuáles son los principios del cambio radical si ibas a hablar de eso por ejemplo cambio radical es un partido que defiende la separación de poderes cree profundamente en que los fallos judiciales sean favorables o sean adversos hay que acatarlos entonces personas que creen que los fallos judiciales son susceptibles de ataques por decirlo de alguna manera pues claramente no deben estar en este partido pero voy más allá cambio radical cree en un principio que lidera la tercera vía que se denomina el mercado hasta donde sea posible el estado hasta donde sea suficiente hasta donde sea necesario ¿qué significa eso? creemos en la economía de mercado creemos en la economía de mercado donde hay transacción de bienes donde hay venta de bienes donde los particulares tienen la posibilidad de crear empresa hay otras personas que creen que el estado debe ser el papá de todo eso es legítimo cambio radical es un partido que cree en que la mejor política social es la generación de empleo yo creo que cuando hay más empleo pues por supuesto hay menos pobreza hay otra gente que dice no para evitar ese gran ese gran hueco que hay en desempleo hoy pues lo que hay que hacer es inyectar plata del estado para que haya equilibrio también es legítimo entonces esos son temas que son digamos filosóficamente muy importantes de comprenderlos y esa es una tarea que no se hace y ahí es donde vuelves a ser ahí es donde vuelves a ser importante tu reflexión inicial el candidato debe ser calificado el votante debe ser calificado y yo vuelvo insisto el candidato tiene unas responsabilidades superiores pero el votante tiene unas responsabilidades también muy grandes en ese sentido entender qué es lo que finalmente quiere acompañar y vuelvo y vuelvo al tema de la vivienda hoy sobre todo en esta coyuntura particular donde hace unos días el congreso aprobó una partida para tratar de salvar la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social pero fue insuficiente entonces yo soy de los que creen que el estado tiene que ayudar a los colombianos a adquirir vivienda cuando no les alcanza para poder dar el primer paso hay otros que creen que el estado tiene que hacer las viviendas yo creo que eso es digamos matemáticamente imposible hay que buscar la ayuda al particular que es el que finalmente corre el riesgo con ayuda del estado sí para poder lograr ese cometido entonces filosóficamente por eso es que hay tendencias en la política no es porque una persona sea más querida que otra o más afable o más antipática sino por eso es que hay tendencias qué cantidad de preguntas tengo voy a sacar el tiempo es ilimitado sí hasta que nos cansemos hasta que nos cansemos esto es como ¿te acuerdas? en la arena Bogotá más cara contra pelo hasta que la muerte nos separe no es así bueno entonces mira voy a abrir cartas yo creo que uno de los grandes problemas de la de la de la bioquímica política colombiana es que de verdad se busca en el político a un ideal inalcanzable de ser humano siempre entonces siempre se pelea por ah no pero es que este es perfecto el suyo no porque el suyo alguna vez lo vieron borracho saliendo de una tienda y sobre esos valores tan pequeños tan mezquinos se construye un perfil moral y de valor y ahí y ahí se arranca que lo capitalizan muy bien los manipuladores entonces el político que se ve de perfecto porque sabe que solo es que le compran a pesar de que sea imposible pero la gente va y compra eso porque ese se vende perfecto me voy a bajar de ayuda naturalmente esto es un ejercicio humano y todo sucede bajo las leyes humanas aquí nada sucede bajo las leyes divinas entonces me voy a poner de tu lado hombre soy político soy tengo una hoja de vida estupenda necesito un partido que no me que no me controvierta mucho a mí mismo en mi entraña política y está este que no es un santo está este que tampoco este que tampoco este que tampoco y tengo 35 que no lo son me dijo Germán que eran 35 tengo 35 que no ninguno es santo entonces tengo dos opciones o cancelo el tema o miro dentro de todos esos no santos naturalmente llenos de seres humanos particularmente en este caso colombiano y digo ok voy a jugar en uno de esos equipos para tratar desde ahí hacer lo mío y lo mío tú lo has dicho y a mí me quiero sumarme a que me gusta mucho lo que dices me gusta mucho como planteas un punto de vista claro que no incluye a otros pero no estás excluyendo este es el mío es claro y dele tranquilo con el suyo no hay problema caminamos por donde tengamos que caminar sin tropezarnos eso es lo que has dicho sintéticamente hablando en el último rato y eso a mí me gusta mucho y yo te lo creo yo te he visto actuar en dimensiones pequeñas muy pequeñas pues no estaban en los momentos tuyos de estado pero uno se da cuenta uno se da cuenta con mala gente yo te creo y entonces estoy pensando lo siguiente estamos en el ascensor cuatro horas seguimos y un porro y voy a hacer la siguiente pregunta porque perdí al pudor y el olor todo y este man ahí también como ah a tu Dios Mauricio no hagas eso yo voté en contra pero no importa entonces yo digo David no me jodas aquí nos vamos a morir y suelto la pregunta óyeme yo te creo David yo te creo gracias y pensé entonces nos tocó traicionar a Vargas Lleras como hizo Santos con Uribe porque es que ese tú no se me parece en nada a ese otro personaje y tranquilo no te voy a poner contra la paz no 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 también te contesto pero mira mira yo creo que hay dos formas de ganar un partido de fútbol hay técnicos que dicen salgan y rompan al centro delantero rompale el tobillo como el lugar o salga y rompale la rodilla al armador al 10 que con esos dos afuera hermano estamos al otro lado o hay técnicos que dicen jueguen armónicamente inteligentemente traten de tocar el balón y de llegar a hacer gol hombre exactamente lo mismo pasa en la política y seguramente en muchas otras actividades que yo no conozco en la vida hay dos formas de ser hay una forma de ser de llegar a la cúspida haciendo daño para poder escalar más rápido y otra que se la toma con calma escalón por escalón yo tengo absolutamente claro que yo pertenezco al segundo grupo yo soy pues un ser humano que cree que es químicamente bueno que no no maquino para hacerle daño al otro que no trato de joder a alguien para que yo pueda lucirme más y así hago la política y por eso es que celebro que hayas identificado eso a mí siempre me vas hablando me vas a oír hablando de mis críticas sí pero también de las soluciones de mis ideas y de cómo implementarlas yo no estoy pensando en cómo demerito la idea del otro o cómo la hago caer digamos en en el fracaso y esas son formas de ser David ¿por qué? ¿por qué eres así? y te pido el favor que pienses y vete a su infancia no importa es que yo no sé si seas 100% así pero yo yo sí sé que funcionas en esa tendencia eso sí lo sé me consta pero ¿cómo haces? porque es que no es una educación habitual en Colombia yo creo que es una mezcla de dos cosas una mezcla de papá y mamá mis papás nunca en la vida me metieron en la educación un tema de te metieron el puño y devuélvele dos no ahora mi papá me decía pues hay que defenderse tampoco que ponga el otro cachete pues tampoco pero pero hay que defenderse pero nunca me incitaban digamos a nada distinto que a tratar de de construir y por eso yo creo que yo soy más o menos bueno logrando consensos porque yo arranco en una discusión con una diferencia diametral y la voy tratando de acercar para generar un consenso pero dos el colegio un colegio un colegio con un rector que todas las mañanas se paraba a hacernos una reflexión de cualquier cosa de deportes de cívica de historia en fin y me fue quedando mucho de eso entonces yo sí creo que que hacer la política de esa manera como hacer todo en la vida de esa manera pues genera genera unos réditos unos réditos importantes por lo menos le genera una tranquilidad la tranquilidad y yo con eso vivo tranquilo pero te contesto la segunda te contesto la segunda yo sí creo que afortunadamente dentro de los partidos hay tendencias y afortunadamente dentro de los partidos hay personas que pensamos distinto y que actuamos distinto y que tenemos digamos diferentes tonos de voz etcétera pero yo por lo menos pues tengo la tranquilidad de poderme sentar hablar con todas las personas del partido dar una discusión con argumentos y si la gano la gano pero si la pierdo respeto esa derrota y eso me parece que es parte esencial de lo que viene obviamente a Vargas Lleras lo critican mucho por su temperamento y por muchas otras cosas pero Vargas tiene una cosa que tal vez muy poca gente conoce y es que es un tipo con el cual usted puede hablar y con el cual usted puede controvertir y con el cual no siempre puede convencer y a mí eso me parece fenomenal porque que uno pueda discutir con alguien y ese alguien termine en algunos casos dándole la razón entonces eso me parece a mí chévere bueno como la idea más faltaba si quisiéramos hablar con Germán Vargas yo debería llamarlo no voy a ponerte a ti a contestar por él me parece interesante la dinámica creo que lo que estás diciendo es indiscutible porque pues está en el territorio de la hipótesis yo yo espero que cuando 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 estés en ese vértice en donde ya sea una forma de ver u otra la cosa se dirima a favor de como tú ves las cosas y no de como él las ve y no es que yo tenga aclaro porque mientras te oía hablar pensé David se ha se ha unido el desacuerdo con el fastidio y mira que es interesante o sea si tú me preguntaras si yo estoy de acuerdo o no con Vargas Lleras yo ni siquiera me ocuparía de eso ¿qué más da? ¿qué más da? tengo algo que decir para generar una movilización para que él cambie entonces lo digo si no salir a decir que no estoy en acuerdo con él hasta ahí está bien ¿qué más puedo decir? que lo odio por eso que mis juicios acerca del asunto son absolutamente irrelevantes en función de la realidad la realidad es que eres así y yo soy así tú eres así a mí me parece interesantísimo lo que estás diciendo o sea lo que estás diciendo me parece muy atractivo en términos de la novela porque es que tengo enfrente un hombre muy joven encaramándose en la cresta de la ola tú vas para allá ahorita vamos a hablar de eso porque te quiero hablar de la oposición que estás haciendo que quiero que hablemos de eso te estás encaramando desde mi punto de vista muy inteligentemente en una ola que va para arriba eso es lo que yo observo desde el punto de vista estratégico creo que estás haciendo una estupenda jugada como si estuviera yo no le diría el partido ese man que está despuntando desde allá todo eso se ve muy bien ahorita quiero que hablemos de oposición pero antes de eso sí me parece que tu temperamento y un temperamento como el de Germán Vargas Lleras un día van a tener que decidir quién se queda en la casa sí son dos temperamentos distintísimos pero yo creo que hay una cosa que vale la pena vale la pena pues contar yo tuve un abuelo santandereano de Zapatoca mi abuela era de Zapatoca de verdad de Zapatoca dicen que son tacaños tacaños le pedía rebaja yo me acuerdo de chiquito que le pedía rebaja al señor de los aguacates pero mi abuelo tenía un temperamento duro 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 y yo permanecía mucho tiempo con él y me regañaba y me llamaba la atención pero finalmente él me enseñó creo yo a que por más de que grites o por más de que te pongas bravo por más de que trates de imponer pues finalmente va a pasar lo que lo que el ciudadano lo que es en conglomerado lo que ese equipo quiere que pase o sea y yo creo que en la sociedad uno tiene que pues prepararse para defender un argumento pero saber que si ese argumento no es sólido o no logra convencer a los demás pues perdiste y yo trato de actuar así yo doy mis peleas en el buen sentido de la palabra con argumentos trato de transmitirlas con con seriedad pero sobre todo con mucha tranquilidad porque yo ¿por qué me voy a desgastar tratando de hacerle daño personal a lo otro si de eso no se trata? por eso tengo un tengo un una premisa de vida y es que jamás en la política me meto ni con la familia del otro ni con la personalidad del otro ni con lo que le gusta al otro o le deja de gustar eso eso es de cada cual y en ese sentido pues seguramente pues me da un poco más de paz espiritual indudablemente y voy a dejar ahí voy a proponerte que nos echemos una refrescadita mental porque el siguiente capítulo es la oposición se me gusta harto pero ¿ibas decir algo? luego yo voy a hacer una refrescadita mental vamos a barrer la casa y todo a limpiar de todo pues yo voy a suciarle más antes de que trape es que de todo lo que dice Mauricio y esto lo digo porque lo vi en las noticias y sobre el el proyecto de ley del cannabis oí que usted todo el tiempo estuvo hablando a favor a favor a favor y en el momento de votar votó en contra al parecer porque su jefe político le dijo que votara en contra ¿es cierto? ¿solo por eso decidió no votar? no porque por convicción o por creencia vale la pena y se lo está diciendo una persona que nunca en su vida fumaba ni un cigarrillo no tomo porque tengo gota no fumo cigarrillo no fumo marihuana pero me parece que estamos haciendo una cosa muy pendeja no aceptar que debemos legalizar el consumo mire lo primero pues yo tengo mi personalidad tengo mis valores tengo mis principios y yo decido sobre mí y sobre ese tema de cannabis hablé no una sino hablé muchas veces con la bancada y con Vargas yo toda la vida toda la vida he defendido no solamente la regularización del cannabis medicinal sino del cannabis recreativo toda la vida y defendí una tesis que estaba que estaba buscando en el chat que se define en una palabra una cosa es regular para controlar y una muy distinta regular para promover el consumo se la voy a explicar de la siguiente manera yo en el ejercicio del debate claro que siempre voté a favor de la regulación pero puse un pero la venta de cannabis no puede tener publicidad bajo ninguna circunstancia ¿por qué? porque es una sustancia de consumo adulto que bajo ninguna circunstancia puede llegar a una persona menor de edad que no tiene la capacidad para decidir si quiere o no quiere hacer pero eso no se puede regular por un acto de ley posterior esa es la tesis de Uprimi que es un gran abogado yo discrepo de ella porque a diferencia del cigarrillo o del alcohol el cannabis estaba prohibido en la constitución el cigarrillo y el alcohol no motivo por el cual tenía que quedar en la constitución pero permítame y termino la tesis entonces vamos a la votación el martes con mi voto positivo y al gobierno no le alcanzaron los votos no tenía los votos con mi voto positivo o sea Petro no consiguió los votos vamos a la votación el jueves y no consiguieron los votos positivos teniendo mi voto positivo y llegamos al martes siguiente y entonces me dicen a mí usted tiene que retirar su prohibición de la publicidad para que este proyecto pueda salir adelante yo puedo ser un tipo que concerta y puedo ser un tipo que construye pero no soy pendejo tampoco el presidente Petro no me tiene que dar órdenes a mí en ninguna circunstancia yo creo en la regulación del cannabis y creo que debe ser un paso que tenemos que dar rápidamente pero con la prohibición de la publicidad porque bajo ninguna circunstancia uno va a publicitar ese ese consumo como pasa hoy con el cigarrillo o como pasa hoy con otras sustancias entonces algunos periodistas y algunos influencers que además les agradezco la crítica la valoro siempre la respeto me han tildado de mojigato no yo no tengo necesidad de quedar bien con unos o con otros yo tengo que quedar bien con mis electores y por supuesto con mi conciencia y yo creo que actúe de manera correcta yo estoy listo a volver a dar esa discusión si esa prohibición de publicidad se mantiene ahora ¿por qué no aceptar en el texto la publicidad? ¿tan complejo es el negocio? ¿tan difícil es el negocio? ¿o tan rentable? pues no sé cuál será la explicación pero pues cuando las reglas las construye alguien pues tiene derecho a imponer reglas y eso fue lo que a mí me pareció que seguramente el debate desfiguró que si lo dice alguien que está en la oposición es fuertemente criticado pero si lo hubiera dicho alguien que pertenece a la corriente del gobierno pues hubiera salido adelante entonces créame que yo en eso soy una persona que siente que las libertades son pieza fundamental del crecimiento de la sociedad y aprovecho y conecto con esto y ya termino yo quiero la constitución del 91 pese a que no fui parte digamos del proceso de formación por las libertades que ha garantizado pero hoy en día esas libertades están en riesgo a usted y a mí nos van a poner a ahorrar en el fondo pensional que el gobierno quiere y no porque el presidente sea Petro sino porque el gobierno quiere o a usted y a mí nos van a obligar a que nos transportemos en taxi y no en Uber a mí me parece que eso es restringir las libertades y en ese sentido siento que vale la pena hacer ese llamado a atención porque si la constitución del 91 logró algo fue precisamente garantizar esas libertades a mí la pregunta siguiente era con la mano en el corazón después de usted para eso métalo un ascensor el mano en el ascensor eso es bueno con la mano en el corazón después de haber dicho usted que si uno está en un partido político hay que seguir las ideales que el partido político hace si el director de su partido político es Germán Vargas Lleras él no influyó en que usted tomara esa decisión que tomó para nada a tal punto que del partido nuestro que somos 11 senadores 6 íbamos a votar positivamente por la regulación del cannabis 6 y no lo hicimos porque el gobierno pretendió quitarnos el párrafo de la publicidad que puede sonar ahí medio leguleyo lo que quieran pero finalmente son los principios y los principios ni se venden por plato de lentejas o por mermelada o mucho menos por presión y eso no se pudo haber arreglado diciendo listo lo aceptamos ahorita pero necesitamos una ley pronto donde se regule que no hay publicidad sobre el cannabis no por lo que le explico porque como estaba usted levantando una prohibición constitucional lo que quedara en la constitución era lo que iba a aplicar y vuelvo y le repito yo respeto mucho la tesis del profesor Uprimi pero discrepo de ella porque él va hacia la sentencia de la corte constitucional que habló de la publicidad de cigarrillos la prohibición de cigarrillos no estaba contemplada en la constitución fue simplemente el congreso que en su momento lanzó la ley antitabaco estoy hablando de hace muchos años ley de la cual yo fui entre otras autor y ponente en el 2006 en ese momento también muchos de los consumidores de cigarrillos me criticaron y yo me mantuve y me mantuve porque consideraba que ahí había unas reglas que establecer si usted quiere fume pero antes de fumar y abrir la cajetilla mire que son los daños que le puede causar lo propio pasa con esta figura si usted quiere consumir cannabis puede hacerlo ni más faltaba entre otras porque está despenalizado hace 30 años por una magistral sentencia de Carlos Gavirio pero era muy importante también establecer esa regla entonces yo no estoy de acuerdo pero con lo que sí estoy de acuerdo y también lo he dicho es que yo sí creo que si ese punto en el caso mío particular es aceptado en un proceso conmigo van a contar porque creo que es lo correcto para entre otras muchas otras cosas dar una lucha contra el narcotráfico pero esa es la menos importante la más importante es respetar la libertad individual que tiene cada ciudad se sintió más o menos bien contestado vio que el enlace me contestó no quiero decir que estoy de acuerdo de todo pero venga juguemos esto porque nos vamos a ir he hecho el baldado de agua pero le tengo ganas ¿ya salió del ascensor? no 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 todavía seguimos en el ascensor no no salimos del ascensor ya ya uff entró el aire y todo eso ahorita que no tenemos otro lío o sea les abrieron la puerta y ustedes no 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 déjenos aquí un rato es que voy a decir yo David te cuento entre telones yo no preparo la entrevista sino muy poquito porque no quiero que sea entrevista yo quiero que sea conversación y como la preparo tan poquito eso me obliga a poner cuidado claro porque si no sé qué te voy a preguntar si no te pongo atención se me acaba rápidamente el tema entonces esa es digamos esa es la estrategia a la que me sometí me gusta mucho porque estoy aprendiendo mucho además y estoy aprendiendo a concentrar no yo de ustedes a concentrarme a escuchar y entonces dentro de todo eso te confieso que en días pasados miré tus últimas entrevistas a ver qué habías dicho para saber pues como qué estaba pasando por tu alma en este momento después te digo de qué gente no te deberías dejar las entrevistas nunca yo es que te hablo hay unas en que cuando salgan del asesor no no sabes los lambericas los lambericas no te dejes David no te dejes a los lambericas invitarlos a comer ofrecerles puesto después de o que los lambericas lo inviten a él sí pero no te dejes entrevistar de los lambericas no te imaginas lo horrible que se ve todo después me tiene que contar cuáles son lo horrible que se ve todo ay don David y usted tan bueno qué es y usted tan godo qué es y yo tan goda que soy y todos somos godos no es cierto en cambio esos malditos comunistas todo eso es horrible pero entre todo eso me di cuenta que eres súper hincha de millonarios furibundo claro y entonces imagínate ah felicitaciones hombre gracias vamos a pagarle terapia otra vez a él yo esta pregunta se la hago a algunos mira yo soy hincha de millonarios pero me da pena me da pena pero perdón es hincha de millonarios pero el sábado pasado me dice donde meto un gol de millonarios voy a gritar como una loca es que claro es una cosa ves apenas yo escribí el mexicano la vida del mexicano y eso me sirvió para darme cuenta de la cantidad de pena que me hacen de millonarios pero yo sería capaz de superar todo eso y lanzarme como loco a gritar millos si no se supiera que Andrés Pastrana está gritando al tiempo ¿tú cómo haces para ser hincha de millonarios y gritar goles sabiendo que Andrés Pastrana también los está gritando por favor esa fue mi respuesta ese día recuerde que Andrés Pastrana va a estar gritando yo soy puribundo millonario mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio mi mamá nos dejaba en un restaurante que se llamaba el Cañón del Chicamocha en la 57 la mejor arepa la mejor arepa y desde ahí caminábamos nunca mi papá vive pero nunca tuve el privilegio de ver a millonarios campeón con mi papá al lado fue muchos años después y obviamente obviamente pues en estos momentos de felicidad pues vivo dichoso ahora tú acabas de mencionar un tema que lo conozco además digamos tu conocimiento por muchos episodios del narcotráfico en Colombia y lo que tuvo que ver muchos de los triunfos de millonarios con el narcotráfico como algunos otros equipos y eso a mí no me hace sentir nada orgulloso hace muchos años hubo un debate si deberíamos o no devolver las estrellas y dijeron que no tú no pero dijeron que no yo no sé quién trino y dije pues si fuera un producto de la ilegalidad por supuesto porque evidentemente ahí no hay una enseñanza para quienes creen en el deporte sobre quiénes van y quiénes no van al estadio pues bueno eso sí cada cual resuelve yo tengo mi canal para mis bajas pasiones y me respeto mi canal de bajas pasiones esa es una de las que más celebro esa y la de la selección colombiana yo no puedo cantar goles al tiempo con Álvaro Uribe Vélez no hay forma que los canten solito con su selección yo no tengo nada que ver con esa gente y sus hijos y sus hijos el fútbol el fútbol genera eso no solamente pasiones sino también obviamente confrontaciones pero pero más allá millonarios y más allá la historia que comparto contigo digamos ese 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 llamado atención a la sociedad hay algo muy positivo que pasó el sábado no antes del partido sino después del partido y fue que Bogotá creo yo no es la primera pero ha habido muy pocas de momentos muy emocionantes donde pues el número de heridos muertos es es de una proporción aterradora creo que hubo un comportamiento ejemplar y eso creo que es un poco de lo que comienza a ver de cultura ahora también hay que entender que es lo que está pasando detrás de esas hinchadas que en muchas ocasiones o son instrumentalizadas o lo más complicado es que lo único que tienen para desfogar su tristeza o su felicidad o su momento de crisis con la familia pues es el partido de fútbol entonces hablar de un tema que tú sabes que me apasiona como es Bogotá yo creo que Bogotá sí tiene que hacer un esfuerzo muy grande en generar unos espacios de esparcimiento distintos a los que tradicionalmente hemos construido no es simplemente construir el parque en el barrio sino es pensar de qué manera uno puede generar espacios de felicidad distintos y una ciudad tiene mucho que ver con eso y esta ciudad se ha dedicado mucho a los problemas de seguridad de transporte de educación todo eso fundamental pero por ejemplo el debate de la jornada única sigue pasando desapercibido hoy los niños en la gran mayoría van al colegio solamente 6 o 7 horas mientras que los que van a la educación privada van muchas más y ahí hay unos contextos que sociológicamente pues vale la pena revisarlos yo leo yo leo mucho Armando Silva él no sabe que yo lo leo pero lo leo y cuando habla de Bogotá hace muchas reflexiones sobre sobre ese tipo de necesidades que la ciudad cree que resolvió con los parques y no ha resuelto y no ha resuelto de ese tipo de cosas hay que hablar y eso no es ni de izquierda ni de derecha ni de partido ni no sino de sentido común ¿qué es lo que está pasando detrás de la violencia al fútbol? claro hay una violencia al fútbol alimentada por unos bandidos que quieren que haya violencia pero hay otra violencia al fútbol alimentada por la frustración de muchas personas que no tienen otros espacios de desfogue y eso finalmente si no lo logra resolver la familia por distintas razones sí lo puede ayudar a resolver el Estado ¿deberíamos apoyar el profesionalismo de otros deportes fuera del fútbol masculino? no solamente el fútbol femenino no sé más béisbol más básquet más lo que quiera cualquier otro deporte que no sea el único definitivamente definitivamente entre otras porque acá tenemos un gravísimo problema como país y es que este es un país que se bogotanizó acá creemos que todo lo que pasa en Bogotá es lo que pasa en el resto del país y hay que salir a recorrer yo he recorrido casi ya 700 municipios en mi carrera y hay municipios literalmente en el país donde el fútbol le sabe a cacho donde lo que se juega es béisbol pero como no hay unos apoyos porque no hay supuestamente hinchada y lo propio con el básquet o con el vólibol o con muchísimas otras cosas yo sí creo que hay que profesionalizar porque eso es lo que permite de alguna u otra manera más que crear hinchada crear canteras de deportistas las ligas de pronto si estos aficionados malos aficionados del fútbol tuvieran un deporte el que sea donde se puedan desarrollar y quitar todas sus energías habría menos violencia pues mire yo le cuento definitivamente definitivamente habría menos violencia porque habría muchos más espacios de esparcimiento pero sobre todo de poder expresar un amor por algo distinto a un ser humano quiero decir a un amor de novia o de novio o de esposo y eso es clave yo vine a aprender las reglas del béisbol hace relativamente poco en un viaje a Montería donde me invitaron a un partido de béisbol y literalmente quien estaba al lado mío que era el alcalde de Montería que hoy es congresista buen amigo mío converso mucho con él Marcos Daniel Pineda se sentó a contarme cómo eran las reglas del béisbol yo creo que el deporte en Colombia tiene que generar además de un apoyo mucho más frontal una transformación no todo puede ser fútbol pese a que yo soy como Mauricio yo tengo mi canalito ahí y lo veo y no lo suelto usted paga win no, no pago win no pago win pero mi cuñado está permanentemente en los partidos usted piratea win no, no, no tampoco piratea win no, me le prendo me le prendo eso se hace quitar los partidos eso no está quedando claro David salte de esa conversación 12 pregúntalo ahora pregúntalo ahora dice que estábamos trapeando y entonces terminamos ensuciando más oye me voy a decir entonces ves que mira que una cosa lleva a la otra como dijo José Vicente una cosa lleva a la otra entonces estoy mirando que estás que te tiene caliente por estos días etcétera y percibo aquí ya viene el territorio de la percepción no leo ni veo percibo que te estás encaramando en un perfil mucho más beligerante no belicoso beligerante un perfil mucho más confrontador no es que yo sea subiógrafo pero pues y no es una crítica no te estoy describiendo para que hablemos de si y un perfil muy confrontador que además de eso te da desde desde el punto de vista estratégico unas características muy atractivas como opositor del gobierno atractivas no me refiero a que lo que digas me guste o no me refiero a que lo estás haciendo bien independiente de que pero estás haciendo una un ejercicio de oposición al nivel de lo que uno espera que sea un ejercicio de oposición político de estado no el ejercicio de oposición de es que usas ferragamo o es que usas no que sé y es que tu mujer es gorda esos ejercicios de oposición parece que no se llaman así que son otra cosa no sé cómo se llaman técnicamente ojalá me cuentes pero el ejercicio de oposición conceptual independiente de que yo esté de acuerdo o no con el gobierno es el ejercicio de oposición que no existe y creo que no existió tampoco frente a a Duque tampoco es que lo hicieran muy bien los otros porque pues esto es un berenjenal de peleas puntuales personales por hechos concretos pero peleas conceptuales en realidad yo conozco pocas de este es un punto de vista desde la economía desde la filosofía de estado desde la afiliación ideológica del partido que yo sigo etc y usted tiene la suya y yo te sentí ayer y todo esto es para preguntarte si crees que yo sentí bien o que es que te he dejado ver mucho tiempo te sentí acabalgando un potro realmente concreto de oposición clara cierta concreta y puntual eso es verdad pues Mauricio yo desde el día uno dije que iba a ser oposición pero no daño lo dije a los cinco minutos que quedó elegido el presidente Petro y lo complementé con una frase los resultados electorales hay que respetarlos y acatarlos ese cuento que nos robaron las elecciones ya está muy trasnochado o sea acá ganaron en democracia y cuando uno quiere que al país le vaya bien pues así haga oposición también quiere que al gobierno le vaya bien entonces como lo dije hace un rato yo no disfruto con las decisiones equivocadas ni disfruto con los escándalos no 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 a mí no se me no se me llena la boca de emoción porque pase eso pero lo que sí tengo absolutamente claro es que el 7 de agosto yo vi a un presidente que literalmente dijo voy a respetar y voy a construir con la oposición lo primero creo que lo ha hecho aunque yo lo hubiera hecho si estuviese en sus zapatos de una manera más frontal pero lo segundo no solamente no lo ha hecho sino pretende permanentemente desacreditar y yo creo que ahí el presidente tiene que reflexionar porque es muy posible que en determinados momentos pueda construir con la oposición y yo te voy a poner dos ejemplos yo estoy absolutamente convencido que el diálogo con el ELN tiene que llegar a feliz término este partido de centro derecha que algunos dicen que es guerrerista fue el partido que respaldó el proceso de paz de Santos y fue el partido que negó las objeciones a la jefe de Duque y es un partido que estuvo de acuerdo en que hay que generar pues unos espacios para que el país de una vez pueda dialogar y resolver los temas ahora estuvimos en desacuerdo en una cosa que la nueva Marquetalia y Iván Márquez que ya habían tenido la posibilidad de participar en un proceso y que lo habían desechado no pueden tener las mismas condiciones que están teniendo quienes en estos momentos están negociando pero tema dos en muchos otros procesos hemos acompañado al presidente sin ningún tipo de interés distinto a que creemos que está haciendo en esos proyectos las cosas de manera correcta entonces la oposición creo yo más allá de esa palabra recurrente tiene que ser sensata pero adicionalmente tiene que tener coherencia en algo y es que nosotros si defendemos unos principios unos valores creemos que estos valores se ven confrontados en muchas ocasiones con los que propone el presidente Petro y por eso no decimos no per se sino hacemos contrapropuestas y mira tú en la reforma a la salud yo estoy totalmente de acuerdo con Petro en que hay que meter a las EPS en cintura en que hay que crear por lo menos un centro de atención primaria en cada municipio y presentamos eso en nuestra propuesta y solo porque venía de la oposición nos la negaron entonces yo yo leía el fin de semana Mario Mendoza hablando sobre el presidente Petro más allá de sus reflexiones de qué pasa por qué no pasa y concordaba en algo que me parece muy importante oír una persona que quiere gobernar un país tiene que oír a todo el mundo porque finalmente está gobernando todo un país no todos votaron por él pero está gobernando todo un país entonces yo no soy quien para alimentar pues la hoguera de la polarización ni quien para alimentar la hoguera del pesimismo ni quien para alimentar la hoguera de la división cuando hay cómo sumar sumamos pero cuando hay que tomar una posición distinta con firmeza pero siempre con respeto pero sí con mucha firmeza y de pronto de pronto percibes lo que percibes por eso porque yo yo hay escenarios en los cuales hablo firme algunas personas y una en particular que quiero mucho y a la que le agradezco mucho porque ha sido parte de mi mentor me dijo un día David usted puede decir todo lo que quiera en contra de quien quiera pero nunca suba el tono y yo trato de hacer eso sin embargo mi voz además que es bastante curiosa por decirlo de alguna manera pues me obliga muchas veces a que ese es un tema del que hablamos en alguna oportunidad hablar con firmeza pero yo me siento a gusto hablando con firmeza porque yo creo que hablar con firmeza no significa irrespetar ni mucho menos agredir significa simplemente firmeza sobre lo que uno cree ahora después de que Germán te hable quiero hacerte una pregunta acerca de ese tema en concreto de la vehemencia y la firmeza en el discurso que estás desarrollando una observación que te quiero preguntar señor esta es una pregunta no al político de Caribe Radical sino al senador usted es senador sí señor que es la vaina de que no son capaces de sentarse a hablar a discutir y a mirar quien está en a pro y o contra sino que es que es que como no lo quieren entonces no no hacemos quórum no vamos a trabajar eso nos duele a nosotros los ciudadanos o sea porque creen que esa es la solución porque no son capaces de decir es que no me gusta por las razones que usted está diciendo que puedo seguir estando de acuerdo no pero las estoy escuchando me parecen al menos sensatas porque es esa vaina de no de es que se cayó porque no no hubo quórum eso es decente contra el país eso yo yo traigo a colación dos ejemplos que me parecen importantes en la reforma tributaria que nosotros votamos negativa en tres oportunidades le dimos al gobierno acá hay unas propuestas y unas contrapropuestas lamentablemente ninguna fueron tenidas en cuenta y por eso votamos negativo pero está bien pero votaron votamos negativo el otro ejercicio parecido pero diferente fue el de el plan de desarrollo lo propio unas propuestas no fueron acogidas votamos negativo pero sobre lo que tú mencionas particularmente Germán hay una coyuntura muy puntual y es en el tema de la reforma a la salud nosotros hemos manifestado desde el día cero que no estamos con la reforma a la salud si no se tienen en cuenta algunos cambios hay otros partidos que hacen parte de la coalición de gobierno o sea que forman parte del equipo del gobierno que en la coyuntura o por la coyuntura han asumido distintas posiciones y lo que han resuelto hacer es expresar su voz política a través de lo que se denomina en el congreso que es legalmente permitido entre otras desbaratar el cuargo yo estoy de acuerdo contigo yo creo que uno tiene que o mejor uno fue elegido para decir sí o decir no o decir sí con ajustes y por qué y por qué ahora dicho eso estando totalmente de acuerdo contigo si hay una cosa en la cual y en este caso yo particularmente promoví comenzando el periodo del presidente Roy Barreras promoví en dos oportunidades que nos retiráramos de la sesión ¿por qué? porque no nos dieron garantías garantías para expresar nuestras ideas garantías para explicar nuestros votos etcétera entonces ya cuando a ti por ser minoría no te permiten esas garantías pues tampoco va a ser uno partícipe de una decisión en la cual no ha podido opinar eso se vino corrigiendo creo yo yo creo que Roy Barreras terminó siendo él siempre ha sido un demócrata pero terminó siendo un presidente mucho más garantista de lo que comenzó siendo además me alegro que esté mucho mejor de salud y con este último presidente después de que Roy dejó el Senado que es Alexander López pues hemos tenido tires y aflojes en ese sentido sobre todo uno particular cuando uno reconoció el derecho que tiene la oposición a tener una sesión pero finalmente es un hombre con el cual yo particularmente dialogo y genero consenso David me tenías una pregunta del tono para poderte no pero esa te la voy a hacer después es que me dijiste que te acordara si no y es que apunté además y esta también la apunté porque es que esta es más pertinente en este momento que la que te voy a hacer al final no denle whisky ya es hora no ya está de noche este man es un hipócrita bota contra la marihuana no toma trago ese man es un mentiroso yo si tomo whisky yo si tomo whisky no me fumo mi porro pero a Marí se le faltó decir se parece a Germán yo si tomo whisky lo que pasa es que va y se me enreda la lengua entonces cuando terminemos va y me aprovecho y te hago decir cosas que no suban sus tontos David yo hago la siguiente suposición yo creo que y creo que no me equivoco tú eres un hombre de familia igual que Germán igual que yo igual que la mayoría de la gente o sea la gente que que es tan extravagante que no tiene familia vive en un castillo o vive en un subterráneo o vive sola hace 5 mil años en el Ártico no sé esa gente no es la mayoría la mayoría son creo que como tú como Germán gente de familia tenemos un papá o una mamá nos enseñan las buenas costumbres no digan mentiras de las gracias despídese chino sacochino todas esas cosas bonitas de la educación familiar además bogotana que a mí me gusta mucho tú eres un tipo decente de nacimiento de hogar como muchos colombianos somos muchos los que somos así ¿cómo haces tú? y esta pregunta se la hice a mi hermano Germán en su momento pero es que mi hermano Germán y no vamos a hablar de la obra es un caso muy aislado de político mi hermano Germán no es un político estándar desde ningún ángulo ni como llegó ni como se portó ni como se fue por eso es único tú si le jalas a la política dura y pura tú si te le metes al benignanal tú te metes a las 18 a pelear el partido sí, sí, sí claro listo ¿cómo una persona de tu sensibilidad anímica y de tus principios puede transitar por la cantidad de maldad humana que hay en esos medios? ¿cómo se puede transitar y te lo pregunto de verdad muy seriamente porque yo sé que se puede pero quiero que tú me trates de decir cómo sentarse uno al lado de un personaje que uno sabe que mandó matar gente en masacres por ejemplo o cómo hace uno para saludar a un personaje que teme que esté involucrado en uno de esos asesinatos horribles palaciegos justamente se les podemos decir en esta cosa tan horrible que está pasando alrededor de la muerte del coronel Oviedo y todas estas cosas tan terribles que evidentemente te indican que hay maldad no equivocaciones maldad David ¿cómo camina uno por eso? y te repito se lo pregunté a mi hermano también ¿cómo haces? ¿cómo haces? Mauricio varias cosas porque esta pregunta tiene contenido de diferente índole que quiero contestarte la primera parte te la contesto con un ejemplo hace unos días me invitaron al Tolima a Ibagué a una reunión donde me dijeron que iba a estar el doctor Alberto Santofime y yo tomé la decisión de no ir yo creo que yo tengo mis posturas y mis principios claros yo no me presto así tenga eso o rentabilidad política o en su defecto necesidad política para muchas cosas que algunos esperarán que yo haga para que tenga un mejor futuro yo lo digo en campaña yo prefiero perder la elección antes que comprometerme con una cosa que no soy capaz de cumplir es que esa vaina de uno saber que se va a encontrar con Mauricio y yo le diga a Mauricio hace seis meses una cosa y no se la cumplí y me va a tocar convertirme en un camaleón para poderle explicar yo no puedo hacer eso entonces no me queda fácil y no me gusta hacerlo y por eso yo tomo decisiones de fondo en ese sentido y o me alejo o controvierto hace unos días antes de que renunciara al Senado para su aspiración a la alcaldía tuve un debate muy fuerte con Gustavo Bolívar porque Gustavo me decía que yo pertenecía a un partido que estaba obviamente capturado por una cantidad de delincuentes y yo le dije como se los dije ahorita a ustedes es un partido que si tuvo problemas en el pasado pero que yo creo que asumieron sus responsabilidades y estamos con una vocación de cambiar pero le dije a Gustavo Bolívar también muy de frente y es que acaso usted no perteneció a un mismo movimiento que tuvo a Bogotá desfalcada en cabeza de Samuel Moreno o sea la política entiendo tiene como representantes a los partidos pero también hay que entender que las responsabilidades penales son individuales y en ese sentido hay que hacer una gran diferencia la responsabilidad penal la responde el que cometió el delito la responsabilidad política la carga el partido que se equivocó en avalar a esa persona ¿por qué dije que esta pregunta tenía tres dimensiones de respuesta? porque yo tuve el enorme privilegio de sentarme durante cuatro años de mi vida al lado de Germán Navastalero tu hermano y Germán y yo podíamos estar de acuerdo en muchas cosas y en muchas otras no pero creo que nos identificábamos siempre en tratar de hacer las cosas de manera correcta nunca se me va a olvidar un titular en el tiempo primera página donde salimos Germán David Luna y Wilson Borja como los culpables de haber tramitado una norma para quitarle a la Procuraduría la competencia de investigar a los congresistas y otorgársela a la Fiscalía que le corresponde con la Corte Suprema y a la Comisión de Ética al Congreso y yo llamé a Germán temprano en la mañana él seguramente lo recordará y me dijo le dije yo ¿qué salimos a decir? yo era muy pelado me dijo lo mismo en lo que creemos que un funcionario elegido por el Senado de la República no puede ser el que termine investigando a quien lo eligió pero adicionalmente a eso una dimensión que yo creo que está pasada de moda para algunos yo yo creo no que la urbanidad sea una obligación de aprender o de transmitir yo todavía corro el asiento algunas personas me regañan y me dicen que eso es un gesto machista o le abro la puerta a una mujer y me dicen que eso ya pasó de moda pues sí puede que yo haya sido educado en la época de las cavernas pero yo me siento cómodo haciendo eso y no creo que eso sea un irrespeto aunque algunas personas hoy en día lo ven como un irrespeto ese tipo de cosas pues hay que poderlas discutir con tranquilidad sin necesidad de entrar en ese debate que pues para muchos es intocable yo creo que hay que permitir que esos debates se den si eso pues es un irrespeto para algunos para algunos otros todo lo contrario una labor de respeto de galantería y para otros pues que simplemente no se meten en el debate ese tipo de ese tipo de formación pues fue la que yo recibí y finalmente yo me siento cómoda con esa con esa formación y lamento mucho que algunos se sientan incómodos en que yo le corra a una mujer la silla porque no lo hago con el ánimo de ni más faltaba de pretender demostrar que esa es una actividad machista sino porque pues hace unos años eso era un gesto de caballerosidad yo me eduqué en un colegio donde pues la caballerosidad es un principio y y seguramente hoy pues para algunos eso significa algo que está totalmente descontextualizado pero yo sigo creyendo que eso hace parte digamos de de la educación que cada cual puede recibir o no puede recibir listo te sumas al núcleo de mi pregunta y tienes que por razón que sea sentarte a conversar y dirimir diferencias de mutuo interés con una persona que como Kiko Gómez sabemos que mandó matar gente como como se hace ahí no yo no me siento con él no te sentarías no te sentarías no tengo ningún interés ni ninguna obligación y te pararías de la mesa si totalmente te pararías en ese momento de la mesa con alguno de los barranquilleros de los char no yo creo que a diferencia de lo que dicen ellos han actuado de manera ejecutiva en el gobierno yo entiendo perfectamente que hay personas que controvierten con la forma de hacer política en el entendido que han ejercido temas empresariales yo no creo y eso está obviamente por discutirse en la justicia que unas personas de ese calibre tanto empresarial como de ejecutorias políticas necesitan acudir a la acción política irregular un tipo que verdaderamente ha transformado barranquilla me parece a mí que lo que legítimamente representa es un agradecimiento por la ciudadanía que han hecho empresa y no me parece que hayan salvo pues que digan lo contrario pero a mí me parece que han hecho una política legítima que no requieren de lo que dicen que han hecho yo creo que eso es más una confrontación política en la que andan y está bien y está bien que eso hace parte de la política pero no creo tú crees y esto no busca que tú y yo nos volvamos aquí titanes para dirimir la justicia ¿tú crees que lo de ahí a Merlano es mentira? yo lo que no creo es que el alcalde Char tenga la necesidad de utilizar digamos formas de hacer política indebidamente yo lo que creo es que es un tipo que tiene una empresa sólida consolidada de muchos años atrás que tiene el suficiente capital y que ejecutó las políticas en Barranquilla de manera correcta por eso es que tiene el afecto que tiene y seguramente volverá a ser alcalde sobre ahí la verdad no sé porque no la conozco pero yo sí conozco a Char y ahora que hayan tenido o no tenido temas en común pues eso sí es problema no 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 a una grabación que es de yo domino el público conocimiento del público conocimiento del espectador cambio y punto no veo más pero pues y ahí están estuvieron las grabaciones donde es evidente pues la cantidad de plata que se está invirtiendo a través de ella en unas elecciones concretas entonces pues no 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 yo no pongo en duda yo no pongo en duda yo no pongo en duda que haya actuado de manera incorrecta porque como tú dices las pruebas están a mí lo que me parece muy curioso es que unas personas que no estaban participando en la elección que pertenecen a un partido totalmente distinto al que pertenecía a ella hayan terminado entre comillas financiando una operación electoral no me parece no me parece de sentido común ahora si la justicia aprueba otra cosa pues tendrán sus sanciones son sus sanciones yo sé que David yo independiente que sea público o privado este chat podría ser este podcast podría ser no público yo hoy en día como te digo yo siento que que nos exigimos demasiado los seres humanos o sea uno juega en lo humano y juega y uno hace cosas que de repente no se siente muy contento de contarlas pero voy a llegar a la parte en la que te decía que te quería decir que es más una inquietud y voy a estoy pensando cómo ponerla para que suene lo más parecido a como yo quiero que salga yo vote por Petro por solo un motivo y todos los demás no y todos los demás por los que no vote se están cumpliendo y el motivo por el cual vote también se está cumpliendo yo quería que 6402 niños hijos de familia que no están haciendo nada tengan un pago en la justicia eso es todo lo que yo buscaba de Petro nada más yo sabía todo lo demás porque es que Petro no es distinto al resto Petro es colombiano a Petro le dieron a Jaco a Petro lo llevaron al Campín a Petro le tocó coger municipal y ejecutivo o sea Petro es colombiano Petro no puede ser noruego ni finlandés no es cierto y y en este momento estoy convencido de que yo tenía razón esto no iba a ser mejor lo que de lo que veníamos me parecía aterrador te quiero contar francamente a mí Iván Duque me genera profundo desprecio como ser humano y como gobernante entonces para decirte mira mis posiciones como de todas maneras respiro y me pregunto para dónde vamos porque no voy a decir no me importa la política porque eso es una falacia claro el que dice que no le importa la política le importa otro tipo de política de acuerdo y es un ejecutor de otra ideología de acuerdo si si busco araño araño en las piedras realmente siendo poético tratando de encontrar algunos brotes de limpieza por lo menos de limpieza en pensamiento y en acción independiente de que estemos de acuerdo o no pero que sea limpio y yo te oigo hablar y digo fue pucha este man ojalá nos entreguen es la seguridad que de mis principios no va a salir y te estoy pegando una lanzada de globo bárbara porque es que David seguramente si tú y yo nos sentamos a hacer el inventario en las cosas en que estamos en desacuerdo y en acuerdo hay una lista paralela si me entiendes la hay seguro no la dudo como la hay entre tú y Germán Magallera seguramente no es cierto como la hay entre mi hermano y yo la hay larguísima irreconciliable además con mi hermano eso no importa a mí me interesa la limpieza yo siento que cuando una energía de pensamiento es limpia aún la controversia construye sobre todo y yo te veo y digo pucha yo quien soy para decirle a esta man esto David vas muy bien muchas gracias pero creo que vienen tiempos difíciles David muy difíciles muy difíciles viniendo de ti agradezco muchísimo el comentario porque además que es totalmente sincero como también siempre viniendo de ti voy a recibir con el mayor afecto la crítica pero estoy totalmente de acuerdo contigo que vienen tiempos muy difíciles y vienen tiempos muy difíciles no porque quien esté gobernando sino porque lamentablemente hemos entrado en un modelo de que esto tiene que ser azul o rojo y no acá deben haber una serie de decisiones que no son azules y rojas que son las que verdaderamente benefician a la ciudadanía y lo que la gente está buscando es o voto a favor o voto en contra y yo creo que estamos muy equivocados yo creo que estamos muy equivocados yo siento que que ahí es donde vale la pena tratar de hacer un esfuerzo grande así se pierdan elecciones para demostrar que hay matices no nos están gustando los matices ese sofisma que se inventaron los que ubicaron una posición como la del medio es un sofisma peligrosísimo no el hecho de que yo no esté con uno o con el otro no me implica que estoy en el medio me implica que estoy en un tercer punto o en un primer punto escoja usted cualquiera de usted yo estoy en el primero y este es mi punto el suyo le parece que usted en la mitad del suyo es su problema yo estoy en mi punto yo no estoy en la mitad del suyo y el de nadie pero lo que yo quiero decir Mauricio es que hay posiciones distintas a las que tradicionalmente claro a eso voy a y las posiciones no necesariamente porque mira por eso te aclaré por quien vote porque este podcast no es político ni es un noticiero aclaramos no somos un noticiero por favor no se enteren con nosotros van a estar muy mal solo que claro eventualmente la política es el tema que tratamos como contigo como con Miguel Ángel como con Iván también tenemos a Juan David a su hermano a mi hermano también nos gusta la política pues es parte de la vida es parte del ser o no ser pero tengo clarísimo que que nosotros no forjamos opinión política ¿me entiendes? no entonces no quiero que parezca eso estoy viendo un ser humano que está haciendo lo que tú eres y me da la gana de decirte pucha no te dejes llevar a los extremos no te dejes llevar te van a jalar a los extremos y te lo digo por lo que vi anoche yo te miré y decía este David está muy bravo David no te pongas bravo tú gracias no ponerte bravo el que pega coscorrones es otro y que ojalá peguen muchos más para que salga rápido y pensionado pero tú no pegas coscorrones y eso es esa es la fuerza David la fuerza es que tú no pegas coscorrones pero pero me viste bravo o me viste hablando duro que es distinto porque si me viste bravo me preocupo porque yo creo e insisto en ello que uno puede decir lo que quiera decir de una manera contundente sin necesidad de digamos y respetar a nadie esa sí es una línea roja que hay que tener absolutamente clara y yo siento que es ahí donde donde se hace la diferencia y voy a revisarme porque a mí me gusta hablar con firmeza pero no ni más faltaba bravo porque eso no tiene eso no tiene ahora que me he puesto bravo sí señor ni más faltaba pero ahora desglosemos un poquito de la elementalidad del concepto bravo no para mí vemencia puntualidad contundencia no significa bravo pienso en Mojica el uruguayo ese man habla cosas de quilates de concepto sí es un crack pero el man uno siente que si no si uno no le cree todos tranquilos ok si no le creo no me va mal es un poco eso porque yo y ojo mira quien te lo está diciendo todos mis amigos que ven mi podcast que me quieren decir que tal este diciendo eso con que autoridad moral te lo juro que lo están diciendo entonces lo que pasa es que creo que si es muy atractiva tu posición y creo que toma más tiempo tu posición toma más tiempo pero es muy atractiva la posición de una persona que dice venga pensemos que ni siquiera de entrada está diciendo sí o no sino venga pensemos y volviéndolo a la oposición yo termine siendo oposición mira que curioso termine siendo oposición y en el gobierno anterior yo también o sea estoy jodido me va a tocar votar por Mickey Mouse por mí para tener paz me entiendes y yo veo el ejercicio de la oposición tan mezquino a una Petro y tan mezquino que se la hacíamos a Duque y yo digo entonces ahorita se están quejando es que los de la derecha no nos están dejando y tú que esperabas esperabas que después de lo que pasó de que nosotros porque yo estuve en ese lado no les permitimos respirar sin estar ahí con una lupa así de grande y lo hicimos y lo volvería a hacer ¿tú esperabas que a nosotros no nos hicieran lo mismo? es que ¿sabes qué creo? y la historia política de Colombia es importante revisarla continuamente desde la época del presidente Barco no había un verdadero modelo de gobierno oposición yo entiendo que le hicieron oposición a Duque que le hicieron oposición a Santos que le hicieron algo de oposición a Uribe no tanta pero desde la época de Barco no había un modelo verdadero de gobierno oposición y yo creo que en Estados Unidos por ejemplo que es una democracia no es que sea la más sólida pero pues es sólida las cosas funcionan más o menos bien porque siempre han jugado con ese modelo están acostumbrados a que hay unas personas que piensan distinto que tienen la posibilidad de expresar de hablar y de discrepar acá estábamos acostumbrados a que pues todo puede ser o no ser y a mí me parece que eso es fundamental que exista por eso cuando yo hablé del tema de los partidos yo sí creo que si un partido se hizo elegir con un candidato distinto al que ganó ¿cómo diablos está con el candidato que ganó? o sea eso sí es acomodarse de la manera más loca por eso yo arranqué mi explicación diciéndote yo busqué un partido que sabía que no iba a terminar en la coalición de gobierno del presidente Petro porque no no era lo que yo buscaba entonces yo sí creo que es fundamental ver de qué manera uno se hace oposición pero se hace oposición lo acabas de decir sin acudir a los ataques personales sin acudir a los ataques físicos sin acudir a los ataques de familia porque de lo contrario pues esto se vuelve es una cocina y acá lo que necesitamos es que las políticas públicas avancen algunas avanzando otras no avanzando y generando grandes dificultades yo te voy a poner un ejemplo generando grandes dificultades generando grandes dificultades que no avancen por cuenta de que se se oclusión un ejemplo que en esta casa lo entienden muy bien porque les gustan los temas digitales el gran el más grande enemigo que tiene Colombia en este momento no es el narcotráfico es el ciberdelito y el cibercrimen de verdad produce miles de millones de dólares más las estafas digitales meterte a las cuentas bancarias usarte gestas de crédito ¿a eso te refieres? todo eso todo eso más otra serie de delitos de infraestructuras críticas el hackeo etcétera yo hace unos días presenté un proyecto de ley para crear una agencia de seguridad digital que es una herramienta fundamental y el gobierno estaba más o menos en lo mismo pero con otro concepto y pudimos producto del sentido común creo yo porque en ese proceso vamos ponernos de acuerdo en una serie de cosas puntuales pues porque ese es un tema de país o sea uno no puede politizar en el buen sentido la palabra todos los temas y yo sí creo que generar acuerdos pues es necesario a mí muchas personas me critican hoy en día digamos de la corriente a la cual nosotros pertenecemos de por qué hizo acuerdo con Petro de por qué votó esto con Petro como también otras personas me critican por lo que hemos hablado pero acá también hay que meterle un poquito de sentido común ese ejercicio racionalidad y yo creo que eso hace mucha falta y eso es lo que lo que uno esperaría de un gobernante en estos momentos ¿cuál es el punto nuclear? apúntate que estamos en un foro académico no en un foro partidista ¿no? ah ya salimos del ascensor sí ya salimos del ascensor ¿cuál es el punto nuclear de tu diferencia con Petro o con su sistema de pensar o con su política de gobierno ¿cuál es el punto nuclear? uno que Petro a través de sus proyectos ha manifestado querer estatizar la gran mayoría de los servicios que hoy están en algunos casos en cabeza de particulares o en algunos otros en cabeza de el estado más particulares entonces lo que yo he venido diciendo es mire al sistema de salud claro que hay que hacerle ajustes pero usted no puede pretender que nuevamente después de que fracasamos hace 30 años la salud sea provista única exclusivamente por el estado claro que al sistema energético hay que hacerle ajustes pero no podemos volver hace 30 años al racionamiento donde solamente lo manejaba el estado entonces Petro en 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 la presidencia y en la alcaldía tiene una filosofía de estatización que está bien pero que yo no comparto no porque no la comparta políticamente sino porque los hechos han demostrado que esos fracasos pues lamentablemente no han sido revertidos porque las basuras las dejó de recoger el sector público porque la edis fracasó en su momento en Bogotá o por qué razón vivimos el racionamiento porque las empresas únicas exclusivamente estatales fracasaron entonces lo que yo he dicho es hombre entienda que hay unas cosas que puede que funcionen muy bien otras medianamente bien otras muy mal las que funcionen muy mal pues ajustémoslas por eso yo arranqué diciendo que tengo un principio económico fundamental el mercado hasta donde sea posible el estado hasta donde sea necesario el estado tiene que intervenir claro que sí pero el estado no tiene que prestar todos los servicios el estado no es bueno haciendo camisas no es posible que a esta altura el partido el estado siga manejando un negocio tan complejo y tan digamos alto en inversiones como es las telecomunicaciones las empresas públicas de telecomunicaciones no tienen como competir contra los grandes porque simplemente no tienen la plata para invertir entonces esa es la diferencia de fondo tenemos muchísimas muchísimos temas en común o sea yo estoy seguro que el presidente está haciendo apuestas importantes por mejorar la vivienda pero como que está haciendo apuestas importantes para acabar el hambre y esta semana particularmente la guajira pero como o sea hay unas unas metas pero el como es totalmente distinto es muy chévere es muy chévere oír hablar a un político en términos civilizados es muy grato ¿sabes? no sé si estemos de acuerdo o no no ha sido además he encontrado que estas conversaciones no deben ser acerca de si estamos de acuerdo o no con mi invitado yo creo que estas conversaciones son para esto para exponer cosas te repito no sé si estaría de acuerdo contigo no del todo pero me gusta mucho la armonía con que la expones y yo creo que aquí la música importa yo creo que lo que pasa creo que el problema más grande que tenemos es que no nos sentamos a oírnos y a entender al otro y entonces cuando uno habla con otra persona uno empieza a entender y hasta es posible que cambie una suposición escuchando a la otra persona o por lo menos decir no estoy de acuerdo con esa persona pero mire que interesante ver esto y es que hemos traído tres invitados que temíamos no no puede pasar nada difícil aquí para mí para mí que soy el que sale a hacer el toreo y todo como que se me ponga la cosa difícil porque no quiero no me gusta yo no traigo aquí a nadie a ofenderlo ni a maltratarlo y es más si fuera así yo no vendría yo no voy a ir a un sitio donde sé que me maltratan hay gente que hace eso y hemos tenido tres conversaciones a las que les dábamos un pronóstico reservado una la de Iván Cancino pues teníamos mucho miedo muy bueno porque a mí las posiciones de Iván Cancino jurídicas me sacan la piedra muy bueno la vi y el hombre argumenta con una claridad que uno tiene que decir ok no estoy de acuerdo pero lo tuyo tiene derecho a existir además me acuerdo hablar antes de que comenzara el podcast y era como aquí o sea nosotros estábamos casi como poniéndonos los guantes y llega este sol de persona este sol de persona y nosotros salimos como no podemos pelear yo espero que esta no sea la más aburrida sino por el contrario no te iba a decir ahorita le preguntamos a quienes nos han acompañado en la producción teníamos una segunda a la que yo le tenía algunos temores que fue con Levi con Levi Rincón que sale el próximo viernes porque pues Levi y yo no estamos el próximo viernes desde el momento donde grabamos o sea sale mañana perdón este viernes este viernes si pasa mañana sale el día que tenga que salir esa es la vaina con estos tiempos y con Levi yo tenía muchos temores porque porque si bien es cierto no resisto los fanatismos de derecha también es cierto que no resisto los de izquierda y fíjate que salió muy bien David muy bien hubo momentos en los que yo fui vehemente se me alcanzó a salir la sangre pero lindo nada con la persona y salió muy bien y creo que queda como una ilustración de como se pueden ver dos posiciones tan particularmente antagónicas porque supuestamente yo no soy de izquierda y eso lo aclaro yo no soy de izquierda a mi me catalogan ya es su problema yo soy de lo que me dé la gana y puedo sentarme contigo y creerte a ti y le creo a Levi y le creo a Miguel Miguel Ángel y no le creo a Petro también ¿ves? entonces esta conversación está saliendo mucho mejor de lo que yo me la esperaba bueno pues yo me alegro mucho de haber estado a la altura de verdad que para mí es muy 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 honroso estar acá porque creo que estamos pues pudiendo en un espacio de tranquilidad pero también de de discusión asumiendo posiciones y lo más importante pudiendo explicar ese es un ese es uno de los graves eh eh problemas que yo creo que afortunadamente la tecnología está ayudando los programas de opinión en Colombia cada día son menos los espacios de opinión porque cada vez hay menos opinión ya que estamos a punto de acabar quiero recordarles que se suscriban nos comenten nos compartan le den like eh y nos ayuden a crecer esta comunidad porque queremos queremos ser grandes queremos ser así que ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son nos vemos la próxima y que no se expongan a que yo salga dígalo en el micrófono que no se expongan a que yo salga David pero ¿dónde va a salir? eh a decirles que se suscriban y ya verán lo que yo soy bravo es que no me conocen es que no me conocen bravo yo no tengo pelos en el león oiga ¿ahora sí me puedo echar el whisky? ay se lo servimos antes de que se tome un whisky en público que no sea tan santurrón mira imagínate que te voy a contar una confidencia chiquitica para que tú me sueltes la tucha yo tenía un cargo muy chévere muy muy chévere me pagaban muy bien y tenía un nombre muy rimumbante era muy bonito eso y por esa misma etapa mi hijo Fernando empezó a transitar hacia la adolescencia como tú seguramente lo sabes vivíamos en una casa muy linda en la conejera él y yo prácticamente porque mi hija grande ya se había empezado a emancipar Fernando de 11 12 13 y yo con este super cargo y cuando yo he llevado como 3 años en ese super cargo donde me estaban super bien todo esto es importante yo me di cuenta de que Fernando estaba en la adolescencia pura y dura los dos vivíamos los dos no más porque pues yo me separé de la mamá de Fernando muy chiquito él y con Yesenia tú lo sabes siempre hemos vivido en casas separadas entonces empieza esta adolescencia de ese muchacho y yo empiezo a ver David que yo no estoy teniendo suficiente tiempo con mi hijo es más me di cuenta en un viaje a Miami en que yo estaba en una vuelta y estando yo en Miami pasaron un par de tonterías que yo dije pucha tengo que estar en la casa y yo renuncié a ese cargo no te voy a decir que por mi hijo ni más faltaba no, por mi y yo tranquilo por mi por mi paz mental por mis convicciones renuncié a ese cargo tan atractivo y cuando salimos la vida se puso difícil el panorama de mercado estaba muy complicado versus los tres años previos a los que yo entré y se nos puso difícil la vida y un día ya como de 17 18 años Fernando una noche tomándonos un whisky porque mi hijosito me dijo papá yo sé que tú te preguntas si hiciste lo correcto en renunciar a ese súper 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 cargo que tenías y yo te quiero decir yo te lo agradezco yo te necesitaba tú tienes dos niños que adoras con toda estás más o menos a unos entre 8 y 9 años de entrar al territorio que te acabo de narrar estoy paniqueado desde ya cuéntame qué piensas por favor no, no, no voy a tratar de resumirte también con una historia yo me casé con Lauri y quedamos embarazados como tres años después pero en ese interregno tuve el privilegio de ser designado ministro entonces viajaba mucho salía los martes de noche y regresaba los jueves de noche cuando Laura me dijo que estaba embarazada desde ese día nunca volvía a dejar de dormir en la casa o sea cogía el avión primero llegaba el avión tarde nació Julieta y lo propio y yo le mandaba a Julieta mensajes de voz todos los días yo pensaba que se le iba a olvidar mi voz porque yo no estaba el suficiente tiempo con ella fue una época muy muy dura porque pues estaba entre cumplir una labor en el servicio público pero también en criar a mi hija yo no sé si fue la vida o la coyuntura o la suerte Alejandro nació en la pandemia que suerte que suerte para Alejandro y Alejandro y Alejandro vio a su papá o sintió a su papá no sé cómo serán los procesos cognitivos en ese momento desde el día cero hasta los dos años permanentemente pero hoy tengo una conexión y una energía con ellos que son mi motor definitivamente o sea mis hijos son por lo que lo hago a lo que me debo y yo creo que ese es el sentimiento de todo papá y de toda mamá y esta es una reflexión para las personas que por una u otra razón se han alejado de sus hijos sobre todo en procesos de formación que ojalá recapaciten y reflexionen porque no soy quien pues para dar lecciones acá de moral pero sí sí creo yo que valoran mucho lo que tú hiciste entonces créeme que vivo matado con ese par de pelados bueno y entonces déjame jugarte la jugada sucia horrible del ascensor otra vez bueno ya estoy mamado nueve horas usted no ha dicho nada importante llegó la adolescencia de sus hijos y usted está en campaña presidencial hermano ¿qué va a hacer? la cara de terror de terror y ahora me regaña porque yo le digo a Julieta todos los días Julieta los novios por allá a los 16 van a fiestas chiquiticos o sea mi época no era así y yo soy súper tranquilo en eso cero celoso pero eso me revuelve el estómago desde ya va a pasar en unos años que nuestro candidato a la presidencia está recogiendo a la hija en una fiesta en el Carmel Club me va a dar algo me va a dar algo pero yo le decía a mi hija todo el tiempo que yo lo que iba a hacer cuando estuviera en esas fiestas era que iba a llegar en pijama y con Ruana a decirle al disyoke que el papá está en la puerta yo lo que sí creo que voy a hacer es llegar a llevarla y esperarla pues hasta que salga porque volverse hasta la casa dependiendo donde sea la fiesta no, no, no tiene que irse con su mujer a divertirse mientras tanto no, pero es que mi hija ya aprendió el significado de oso yo no sé si esa palabra se sigue usando mucho o poco pero papá, qué oso tienes seis años qué oso papá entonces ya uno comienza como a restringirse será que entro el otro día la estaba llevando de una amiguita y me quedé y se quedó mirándome como vete ¿qué haces aquí? tienes seis años no, no, no eso le parte a uno el corazón pero bueno ahí voy o sea y la hora en cambio la hora tal vez porque no sé pues primero porque es más chiquita que yo y es más cercana generacionalmente a Juliet pues a los hijos pero la hora es muchísimo más tranquila que yo yo soy yo soy nervioso no sé si celoso o no pero sí sí me sí me angustio oye se me acabó de venir una idea y yo salí de eso ¿qué? sí yo salí de eso es que Germán también es mamá papá mamá él también es papá mamá se me acaba de ocurrir una cosa como reflexión por favor David te pido y Germán que no vayas a pensar que ni siquiera es una ideación 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 ayer le hicieron un video a Duque en Miami lo vi ayer un duque un gringo le dice una cantidad de cosas que no te preocupes no te voy a comprometer con eso yo creo que se las merece y se merece muchas más pero independiente de que sea cierto o no que se las merece yo creo que se las merece y muchas más me quedé pensando oiga mano ¿cómo será hacer las cosas de forma que yo tenga la certeza de que a donde vayan mis hijos los van a perseguir mis actos eso no es el infierno David mi abuelo se llamaba David Luna mi papá se llama David Luna yo me llamo David Luna y cuando mi hijo nació todo el mundo me dijo pues ese va a ser el cuarto David Luna y yo dije no yo no sé yo trato de hacer las cosas de manera correcta espero darle el mejor ejemplo espero que nunca se tenga que avergonzar por lo que hace su papá pero él no puede cargar o con lo bueno o con lo malo y le puse Alejandro y yo creo que también David y estoy seguro que vamos a estar de acuerdo cuando yo hice televisión para Colombia antes de que la destruyeran ¿supiste que se acabó? yo te puedo contar quién la destruyó pero antes de que se acabara lo que yo siempre tuve claro es que yo nunca iba a hacer un programa de televisión que yo no quisiera que vieran mis hijos la televisión que yo hacía tiene que ser o el cine que yo haga hoy en día tiene que ser algo que yo quiera que mis hijos vean que no me dé pena que la vean que si algo les dicen digan pero para eso mi papá tiene una respuesta te lo digo porque es que es que la tarea con tus hijos no te la envidio es que pucha no es solamente la adolescencia es que tú te tienes que portar bien frente a 50 millones de habitantes total pero uno no solamente ser sino parental exactamente pero uno si piensa en los hijos permanentemente y ese es un motor para seguir haciendo las cosas bien yo no quiero que ninguno de ellos tenga que sufrir por una equivocación del papá ni más faltaba y por eso y muchas otras cosas trato de hacer las cosas cada día mejor yo me imagino lo que lo que lo que será para los hijos de Molano toda su vida cargar con las máquinas de guerra se las van a restregar toda la vida David las máquinas de guerra David es que ya que hablo de Molano ¿usted tiene escoltas? yo tengo escoltas ¿cuántos escoltas tiene? si puedo preguntar eso una persona que me acompañara dentro del carro ¿por qué Molano tiene 30? ¿a qué le tiene menos? ¿sí? sí por cuestiones de la vida debería tener más y le pregunté al escoltas ¿cuántos son ustedes? porque era con el escolta el de Molano donde yo estaba trabajando había dejado su chaqueta entonces fui a recoger y entonces vino uno de los escoltas y yo le pregunté ¿cuántos son ustedes? me dice 30 y le dije a usted le parece que está y me dice no es una sinvergüenzura el guardaespaldas me dijo es una sinversura que tenga así fue la palabra no me parece que usted no sabe la palabra pero dijo tiene que llegar sinvergüenzura tiene que llegar el momento en que como pasa en los países desarrollados en bicicleta en carro en tranquilidad pues es que los políticos deberían ser unos ciudadanos comunes y corrientes tienen que ser o tenemos que ser si hay gente con riesgos de seguridad y eso es dramático porque también lo sufre la familia en fin pero esa es la apuesta esa es la apuesta tiene que dejar de ser como un estatus de que yo tengo guardaespaldas es que se volvió un tema de estatus de estatus sí señor cachezudo y eso no es nada cachezudo venden apartamentos con cuarto para guardaespaldas edificios donde hay un sitio donde los guardaespaldas pueden estar donde se escondan en Andrés Carne de Res y yo eso lo publiqué cuando escribía para Diario Criterio había un menú para guardaespaldas como le parece estos desgraciados un menú para guardaespaldas ¿y qué era el menú? pues la sopita y el ejecutivo para que no coma muy caro el indio sí para no pagarles tanto no, acá el tema de seguridad tiene que cambiar por ejemplo ahorita que vamos a enfrentar elecciones hay municipios a los cuales no se puede ir eso tiene que cambiar o sea no podemos seguir en esta tónica yo fui a Santa María el Antiguo de Arién y tocó pedirle permiso a los paramilitares para suponer calcule y ahorita estaba igual en Arauca en Caquetá lo propio está pasando en Chocó así que hay que trabajar muy duro para evitar que eso siga sucediendo en Colombia David nos vemos en la vida muchas gracias por esta invitación que te vaya muy bien muchas gracias que te vaya muy bien deseo mucho que te vaya muy bien ojalá te acuerdes de mis palabras no no te dejes llevar porque te van a querer jalar a posiciones que no son las tuyas y me hago acordar de esto diciéndote esto el exorcista ¿te acuerdas la película? sí, claro yo la vi me leí el guión leí el libro y me la vi de verdad 46 veces me volví obsesivo con eso entonces me la sé de memoria cuando el exorcista anciano está entrenando al padre joven porque el anciano ya está muy cansado para enfrentarse al demonio entonces el hombre anciano llama al actor al personaje le dice venga antes de que entre a ver a la niña quiero que sepa que el demonio juega con armas muy sucias ojo con eso entonces uno que está sin saber la primera vez uno ya ha visto que la niña está deforme que tiene los ojos ya sabes la niña es exorcista y me dice bueno si el demonio lo va a asustar con cosas horribles y que se saque la lengua y que se saque los ojos y todas esas cosas y es lo que creía el cura también el cura también creía que el demonio le decía y entra acuérdate David lo que te estoy diciendo bien y entra a la habitación y cuando entra a la habitación no ve a la niña ve a su mamá ancianita que ha muerto hace tres días en un hospital en Washington sola porque él por andar haciendo su trabajo no la acompañó y está la viejita yo no me acordaba de esa parte toda la viejita toda toda vulnerable viejita linda y le dice ¿por qué me abandonaste? ¿por qué me abandonaste? el demonio metió dentro de la abuelita o al revés lo partió el man salió como si le andaba un coñazo el diablo es sucio oiga el diablo es sucio yo que yo que si sufrí esa película me pipiciaba los pantalones gracias vámonos para que este man pueda ir al baño porque pobre debe estar que explota chao muchas gracias y lo logramos otra vez pudimos hablar con alguien que no está en nuestra orilla ideológica con quien tenemos diferencias de puntos de vista pero él lo hizo con la altura y con la decencia que deberíamos hacerlo todos y nosotros aprendemos otra vez lo logramos más en ser o no ser el podcast la voz de los que son chao pero esperen esperen no se vayan un momento un momento es que ya llevamos un año trabajando en este podcast y hemos aprendido montones y queremos aprovechar todo ese conocimiento para que ustedes puedan utilizar este conocimiento para hacer sus propias producciones entonces les ofrecemos los servicios de asesoría y de producción y de generación de contenido si personas o empresas lo que sea o sea es que ya somos unos duros en podcast para este momento ya llevamos casi 50 mil suscriptores apunte podcast y hemos trabajado todo un año muy fuerte aprendiendo mucho listo y también les quiero contar que otra de las cosas que yo hago me produce mucha pasión es una conversación que tengo que se llama cómo conversar con tus hijos y no morir en Nintendo es un diálogo interesante de propuestas para comunicarse con los hijos desde niños pero particularmente ese periodo que tanto nos asusta a los papás de la adolescencia en donde hay una cantidad de reflexiones y observaciones que yo he apuntado a lo largo de la vida que les quiero ofrecer para que cuiden mejoren corrijan o arreglen la relación con los hijos que sin duda a ustedes les interesa tanto como a nosotros entonces a los que quieran esa conversación métanse a www.mauricionabastalero.com y a los que quieran servicio técnico a los que se vean la parte del podcast por favor mándenos un mail al mail que son las siglas de nuestro podcast cero no cero y el podcast son shae arroba gmail.com allá abajo yo sé que son letras más extrañas pero ahí está son nuestras siglas y con gusto los atenderemos y les ayudaremos en todo lo que necesiten somos unos duros para ser postres no del estómago sino de trabajar chao antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizador audiovisual Wilbar Ovalle edición de audio Isabela Rincón diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Pablo Barragán social media Daniel Cetina community manager Mayra Montaño postproducción de video Juan Esteban García y Arturo Cubides coordinación de postproducción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Zivic arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir y que no se nos escuchen o no se escuchen y que no se escuchen